Suscríbete a La Panterita. En este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza... Fútbol a lo grande. Buen día, un gran saludo para todos. Los 11.30 arrancamos Fútbol a lo grande. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buen día para todos. Víctor Villalba, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Buen día para todos. ¿Cómo estás, niños, Jorge? Fabián, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Estamos en comunicación con Don Emilio Daer, presidente de Guaraní. ¿Cómo está Don Emilio? Fabián le saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Buen día a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, Don Emilio, primero, lo de anoche. El resultado, triunfo de Guaraní, jugando en casa, remontando un resultado adverso. ¿Qué opinión tiene de lo que fue lo expuesto por Guaraní anoche en Tolimpia? Y muy contento, ¿eh? Muy contento sobre todo de cómo sucedió el triunfo. Es ciertamente bastante peleado, ¿verdad? Pero esto va a entender que tenemos un equipo, un plantel de muy buen nivel. De jugadores de gran jerarquía y que de hecho pueden demostrar y lo demostramos así como anoche. Hemos tenido la desgracia de tener un penal en contra y un penal a favor errado. Pero a pesar de que eso nos repusimos y ganamos el partido. Eso es, digamos, señal clarísima de que el equipo puede. Obviamente desde los puntos, lo que significa para Guaraní seguir en esa lucha mirando el acumulativo, la búsqueda de Copa Libertadores de América, está el aspecto anímico para el propio plantel. Pero yendo a lo otro, a lo que se vivió en estas últimas semanas, los comentarios, el malestar de parte de la dirigencia de Guaraní para Conjubero, en ese aspecto, ¿cuánto vale el triunfo? ¿Pesa o no para lo que pueda ser el devenir de Guaraní con Conjubero? ¿O lo que determine la dirigencia tiene su peso propio en cuanto a lo que se pueda resolver en el caso Fernando Conjubero? ¿O él va a continuar y eso no se pone en tela de juicio en este momento, presidente? Javier, yo quiero referirme específicamente al triunfo de anoche y a la recuperación que tenemos del equipo. Este equipo necesita un fuerte envío anímico. Estamos consiguiendo triunfos, estamos consiguiendo buenos resultados y no solamente buenos resultados, sino que estamos consiguiendo un momento muy bueno en fútbol. Y eso queremos, digamos que el equipo incentivamos, eso queremos resaltar. Este plantel da para mucho más. Y de hecho lo vamos a conseguir, vamos a pelear hasta el último minuto, la última fecha, para que Guaraní de vuelta esté donde tiene que estar. Totalmente, y uno entiende y uno respeta el hecho de hablar puntualmente de lo que ocurrió ayer en Dos Bocas. La gente de Guaraní salió con una enorme alegría por la manera en que se dio el trámite del partido y la remontada de Guaraní. Pero como presidente yo le tengo que consultar porque dirigentes de su institución salieron a decir que ya no había respaldo para Juguero porque tenía que irse. Entonces corresponde, por eso hacerle la consulta, de tener su punto de vista, de tener su opinión, de conocer cuál va a ser esa hoja de ruta. Porque Juan Alberto Acosta ayer presente decía, yo tengo que hablar con Juguero, hay una cuestión presupuestaria del club también que tenemos que manejar. Por eso la consulta, presidente. Tu consulta es absolutamente válida y yo voy a responder conforme a mi lejado saber y entender como dice. Nosotros tenemos de vuelta enfocado todo el esfuerzo del club a mejorar esta situación deportiva, fundamentalmente. Eso en este momento nos está costando mucho desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista emocional. Nosotros tenemos que darle a nuestro plantel la tranquilidad necesaria. Y con respecto a las declaraciones de mi compañero de directiva, nosotros tenemos en general, yo personalmente tengo un criterio democrático, o sea, cada uno podemos pensar o entendemos las cosas y podemos expresarnos de esa forma. Nosotros siempre sometemos a consideración de todos, la decisión es importante, y en algunos casos hay coincidencia total y en otros casos no, pero son voces en disidencia que son absolutamente respetables. Yo respeto, pero algunas opiniones no comparto, entonces eso es válido absolutamente, al menos desde mi punto de vista. Pero usted llegó a charlar con sus compañeros de directiva, porque ayer, por ejemplo, Jubero se mostró algo molesto en conferencia, decía, si la gente quiere hablar conmigo, si hay cosas que no están de acuerdo, que vengan, estoy todo el día en la cancha, no es muy lejos para llegar, meterse a la cancha y hablar conmigo. O sea, demostrando que como que le incomodó ciertas declaraciones en su contra, en contra de su trabajo. ¿Usted llegó a charlar con sus compañeros de directiva, dándole su punto de vista, escuchando también lo que ellos piensan? Bueno, la semana pasada yo estuve de viaje por el exterior. Ciertamente estuve comunicado con mis compañeros en algunos casos, y por supuesto no hice ningún tipo de creaciones. Escuché algunas, al menos leí algunas declaraciones de algunos compañeros, pero yo estoy seguro que el profesor Jubero nunca habrá escuchado ninguna decisión mía referente a el mal o buen manejo que él tiene de su trabajo. Yo estoy acostumbrado a, digamos que, a polemizar con los funcionarios del club, ni con mis propios funcionarios de mi empresa, guía declaraciones a la prensa. Eso, desde mi punto de vista, es absolutamente... No corresponde, ¿verdad? No corresponde, en absoluto. Cuando Juan Alberto dice, tengo que hablar con él porque también está una cuestión presupuestaria del club, ¿se tiene que hacer un reajuste en cuanto a los números del contrato de Jubero y a partir de allí ver qué ocurre, o qué tema puntual se va a tratar de Jubero? Cuando, repito, Juan Alberto dice, tengo que hablar con él porque hay una cuestión económica del club, que tenemos que saber manejarnos, también las cosas, el fútbol paraguayo cada vez está más pobre. Yo le doy lectura de que algo hay que corregir del contrato de Jubero. ¿Es así o no es así? Yo preferiría, Fabián, con todo respeto, que todo ese tipo de cosas las trasladen al presidente Acosta, que sigue siendo, de alguna forma, el miembro de la comisión directiva. Él está expresidente, con permiso. Entonces, si él lo dijo, bueno, entonces tendríamos que trasladarle a él esta consulta. Si todo lo que está, nosotros tenemos reuniones de comisión directiva, en las cuales escuchamos opiniones de consenso y de disenso. Y en ese sentido, algunos compañeros hacen declaraciones a la prensa, de acuerdo a su opinión. Y, bueno, a veces molesta, a veces no, pero es una cuestión que sucede en el fútbol, hoy a menudo, ¿no? Presidente, una pregunta muy concreta, porque ayer había todo tipo de rumores en dos bocas, aún con la victoria de Guaraní. ¿Jubero sigue o no? Para el próximo partido, ¿él seguirá dirigiendo a Guaraní? El viernes, por lo menos, antes, general Caballero, ¿él sigue al frente? Yo voy a responder eso como ya había respondido antes. En este momento, el profesor Jubero es el técnico del equipo principal del club. Eso quiere decir que antes del viernes podría cambiar la situación, por lo que interpreto. Esa es una interpretación personal. Y la reunión con Jubero, que decía Juan Alberto, ¿usted va a participar? ¿Va a ser un cara a cara entre Juan Alberto Acosta y Jubero? En realidad estoy a la expectativa con respecto a eso. O sea, nosotros hacemos reuniones habituales con el cuerpo técnico. Bueno, pueden ser hoy, pueden ser mañana, eso no me es extraño. Simplemente lo que le dije, ¿verdad? La semana pasada yo estuve ausente del país. Esta semana yo volví el viernes, ¿verdad? Fui con el agente propio del regreso. Estuvimos, tuvimos el partido, este fin de semana no tuve la oportunidad de hablar con el profesor Jubero. Y bueno, pero es como de que en un momento dado podamos hablar sin ningún problema. Y el presidente Acosta, por supuesto que tiene, digamos, vía libre para hablar con el cuerpo técnico y con la gente que él considere necesario hablar en el club, sin ningún problema. Y su deseo particular, más allá de todo lo que, respetando, y usted lo dice muy bien, está Juan Alberto Acosta de por medio, se va reintegrando de a poquito. Pero su deseo personal, desde su punto de vista, ¿es momento de no tocar, de que Jubero continúe más allá de lo que se tenga que charlar? Bueno, nosotros estamos, desde el momento en que yo asumí, digamos, que es la presidencia interina, nosotros estamos tratando de continuar el proceso de la mejor forma posible. En algunos casos, haciendo cambios, y en otros casos, manteniendo la estructura como está. En muchos sentidos, ¿verdad? Tanto la estructura administrativa, como el departamento de fútbol, etcétera, etcétera. Incluso el plantel, ustedes saben que nosotros hemos seguido a algunos jugadores y hemos incorporado a otros. Todo eso, en la necesidad de mejorar, obviamente, ¿verdad? O sea, de sumar, como quien dice. Y lo seguiremos haciendo en las medidas que sean necesarias. En todos los niveles. La presencia de Federico Acosta ayer, fue una cuestión casual de estar presente en cancha de Guaraní para ver el partido. Es para un acercamiento a futuro, de nuevo su presencia constante en el club Guaraní. ¿Cómo se toma eso? El señor Federico Acosta es, en primer término, un gran amigo. En segundo término, hemos comenzado con él un proceso hace muchos años, cuando él asumió la presidencia, después del señor Roque Villalba. Pero es una persona a quien yo aprecio mucho. Y me está acompañando como un amigo a los partidos de Guaraní. Nosotros creo que vamos a seguir haciendo lo independientemente de que él sea, o no dirigente, que él sea un expresidente del club. Y me merece total respeto y confianza en este partido. Así que yo lo invito y estamos juntos ahí evaluando siempre todas las cosas. Y para mí, verdaderamente, es un referente muy importante en cuanto a consulta. Está correcto. Don Emilio, gracias por su tiempo. Muy gentil como siempre. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Emilio Daer, presidente en ejercicio de Guaraní. La Agrícolas de Ares Seguros, Generales, Ciudad de Ares Seguros, Avería Mariscal López, 2377, teléfono a 609-509 en Asunción. Y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Cato E.T. y San Cristóbal. La Agrícolas de Ares Seguros, Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay y Yopishu Pequitadol. Tener tu lote propio es posible en MC Mobiliaria. Tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondau ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de MC Mobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica. En una edición histórica realizada en Paraguay, los deseados Juegos Sudamericanos 2022. Con participación de 15 países, 34 deportes, 7000 atletas y oficiales a su 2022. Denulo al 15 de octubre el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Serán, New Onix y New Onix Serán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delazovera.com.py Delazovera, amamos tu Chevrolet. 11.44, enseguida lo que decía Juan Alberto Acosta anoche también, mano a mano con Diego Villalba, porque ninguno es muy certero en sus respuestas si continúa o no, Jubero. Todos dejan como una ventana abierta la posibilidad de que pueda aparecer un cambio en las próximas horas en Guaraní. Y que se va a una charla. Y porque tocó además la cuestión económica, Juan Alberto, ayer, cuando le hacía la consulta, tengo que hablar de la cuestión presupuestaria. Decía Juan Alberto Acosta anoche, simplemente algo relacionado al resultado inmediato de Guaraní. Que ayer ganó, uno puede decir, bueno, respiro para Jubero, oportunidad para el siguiente partido. Nadie dice, no, Jubero no se mueve. O lo contrario, vamos a ver porque la idea es ver otro cuerpo técnico. No, están allí como que en la línea del medio, pendientes de una charla con el técnico español. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jubero Hair Recovery, empresarial en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Jubero Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguimos en redes sociales, arroba Luomo PY, en Facebook, en Serana, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cómo estás, Jorge Mendoza? Fabián te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, bien, Jorge. Gracias por atendernos. El triunfo de ayer, contanos las sensaciones después de un partido duro, complicado, dos golpes anímicos porque está el gol que marca Olimpia. Después se viene lo inmediato que fue el penal que no pudo aprovechar Néstor Camacho. Estaba haciendo un partidazo, dicho sea de paso. Y sin embargo se reposieron a eso y lograron el triunfo. Fue un partido redondo porque creo que de principio a fin fue un partido muy bueno de nosotros. Si no es el mejor por ahí en el año, estará por ahí porque es un clásico, haber revestido el marcador, poder superar ese golpe, como decía, de no convertir el penal. Y haber sido un equipo muy compacto en todo momento, también haber jugado con la gente, apoyándonos, que es muy importante para nosotros. Y revertir el marcador, como te dije, en un clásico obviamente eso le da mucho más valor y nos da la alegría de poder seguir trabajando, de seguir creyendo en lo que venimos haciendo, que a pesar de que no se dan por ahí los resultados, que nosotros creemos que muchas veces merecemos más, porque hubo partidos donde merecimos más, no se nos da. Y haber ganado así ayer como lo ganamos, de venir a hilar dos victorias, que es muy importante para nosotros, para poder seguir confiando en lo que venimos haciendo, de hacernos fuertes como grupo, porque la verdad pasan cosas que nosotros no compartimos, que es muy difícil para nosotros, por todo lo que se habla en la prensa, por todo lo que se dice en el cuerpo técnico. Entonces, haber ganado así a nosotros nos fortalece mucho y nos hace ser más fuertes como grupo. Más que un festejo, fue un desahogo ayer, Jorge. Uno observaba el momento que se da el pitazo final y ese grito como sacándose de adentro un no sé qué por parte de ustedes. Lo veía también a Aldo Pérez cuando se retiraba, mostrando efusivamente el escudo de Guaraní hacia la preferencia, golpeándose el pecho, festejando, sobre todo él que estuvo involucrado en la situación del penal. Como que venían o vienen acarreando muchas cosas en este campeonato y tanto el triunfo contra Meliano, la manera que se da otra vez el día de ayer, para ustedes tiene seguramente un significado muy especial, más allá de los tres puntos que valen oro, pero digo el significado en sí por el momento. Sí, la verdad que sí, por comotivas, por sobre todas las cosas, por todo lo que se habla, por todo lo que se dice, por muchas cosas en las que nosotros no compartimos, porque creo que si las cosas hay que decirlas, sería muy bueno que se hagan puertas adentro y que sea que quede ahí, si alguien tiene que salir o no salir, que sea puertas adentro y que nos haga la luz, porque eso lo único que hace es estabilizar al grupo y se crea un ambiente incómodo, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, por todas las cosas que se dicen. Entonces, haber ganado así es un desahogo para nosotros, porque necesitábamos de ganar un clásico, necesitábamos de ganar con nuestra gente, que ayer, a pesar del día, a pesar del momento, en resultados que no son buenos, estuvo con nosotros, nos alentó en todo momento, cuando estuvimos abajo en el marcador, igual nos alentó y a lo que nosotros necesitamos para salir de este momento, porque la verdad era incómodo, no nos merecíamos estar ahí, por el grupo que tenemos, por los chicos también que están haciendo sus primeras armas en el fútbol y viven por ahí momentos muy difíciles, cuando la hinchada putea, cuando la hinchada quiere entrar en la cancha, cuando se salen a hablar muchas cosas, entonces haberlo ganado así nos fortalece mucho como grupo y esperemos que sea el comienzo de buenos resultados para el bien de nosotros, para el bien del club, para también dar la alegría a la gente que en los últimos tiempos sufrió mucho con los últimos resultados, con los últimos campeonatos perdidos. ¿Qué no te gustó? ¿Qué incomodó al plantel, Jorge, de lo que se dijo y decís, hay que hacerlo de puertas para adentro? ¿Lo que se habló de juguero o hay algo más que molestó al plantel? No, no sé si molestar, incomoda, porque creo que lo que se habla especialmente del cuerpo técnico sería bueno que sea puertas cerradas ahí en el plantel con el cuerpo técnico y no por ahí salir a hablar públicamente porque obviamente uno después se despierta y no sabe si el cuerpo técnico va a continuar o no por todo lo que se dice. No sé si molesta, pero obviamente es incómodo, no me imagino lo que dice para un cuerpo técnico que sería tantas cosas, pero como te digo, salvo que obviamente cada uno tiene derecho de opinar, de decir lo que le parece y los dirigentes están en todo su derecho también de salir a decir lo que le parece, pero bueno, a nosotros nos hubiera gustado, como te digo, por el bien de todos, porque también la situación no es buena y salir a hablar no es lo mejor, a mi parecer, es una opinión muy personal. ¿Ustedes tienen ese contacto directo con los dirigentes, con la gente que está en el club y muchas veces tal vez se cruzan, pero no les dicen o no les hace sentir a ustedes lo mismo que después expresan en público? ¿O ni siquiera existe un acercamiento hoy con la gente de Guaraní, con los directivos? No, nos cruzamos las pocas veces que vienen en los entrenamientos, pero solo hasta ahí no hay... Tampoco nos tienen que decir qué van a hacer o qué van a decir, porque son decisiones de cada uno, ellos son los dirigentes del club y tienen derecho de opinar lo que le parece, seguramente cada uno tiene su derecho, pero casi muy poco nos cruzamos, sí con el presidente, por ahí con Javier, que es el gerente deportivo, que siempre está en el entrenamiento con nosotros, pero después no nos cruzamos con nadie, casi la realidad es... Jorge, ayer hablaba Juan Alberto y no hay una claridad sobre el futuro de Fernando Jubero, incluso decía Juan Alberto Acosta, hay que hablar de una cuestión económica, recién charlando con don Emilio Adar, dentro de su expresión quedó esa incertidumbre de qué realmente va a pasar con Jubero. ¿Ustedes también están así? Porque recién decías, se dicen tantas cosas, uno no sabe si despertamos, sí, no sabemos si está en el cuerpo técnico, si sigue o no sigue. ¿Ustedes hoy en este momento, a pesar del triunfo de ayer, también están con esa incertidumbre de qué puede pasar en el futuro inmediato? Bueno, pero imagínate vos, si ellos no saben nosotros cómo vamos a saber qué va a pasar, por eso te digo eso. Por eso es bueno cuando se hace más puertas cerradas y por ahí no generar todo esto, porque el fútbol al fin y al cabo es de resultados. Vos podés tener la intención de decir, bueno, le vamos a echar, porque después ahí da triunfo, ¿y qué haces? ¿Cómo echás a un entrenador que viene ganando, que viene levantando, y porque aparte vos lo trajiste por un proceso? Porque la idea era un proceso, creo, con Cubuero. Cuando a mí me trajeron también me hablaron de un proceso, de los chicos, y nosotros ayer en el banco de los siete cambios eran seis chicos, uno de 15 años, el delantero, niño, y Romeo de 19 años, Mati de 19 años, Brian Fernández de 20 años, eran chicos de la casa, de la escuela de fútbol, y eran nuestros recambios, porque es el proceso que estamos viviendo. Y al fin y al cabo, la palabra proceso, creo que hoy en día, con la experiencia que gracias a Dios ya quiero, ya no existe más en el fútbol, porque solamente depende del resultado. Jorge, ¿cómo tomarías vos, o no sé si ya lo hablaron en el grupo, ¿cómo tomarían un cambio de técnico ahora? Porque, bueno, ahí viene de dos victorias consecutivas, por lo menos en lo numérico, parece que renace el equipo legendario, y, como te decía Fabián, sí, en duda el tema, ni siquiera nos pudo confirmar Emilio Darcy, el viernes va a dirigir el técnico Fernando Juguero, al equipo de Mallorquín, ¿cómo tomarían que sea un cambio ahora, en este momento, hoy, por ejemplo? Es que es difícil de pensar cómo lo tomaríamos, porque no sabemos, yo no pienso en qué va a pasar mañana, la verdad es difícil, por eso yo creo que es una situación por ahí, más que molestoso, es incómodo, porque no se puede trabajar en una armonía, como se merece un club, como tiene que ser, por todo lo que se dice, pero la verdad es muy difícil de pensar qué puede pasar, y qué no, si obviamente nosotros tenemos que seguir siendo fuertes como grupo, tratar de que los chicos, por sobre todas las cosas, se aislen de toda esta situación, y que ellos puedan disfrutar de los partidos que les toca jugar, que sigan creciendo, nosotros tratar de darle ese sostén a ellos, ese apoyo también en el sentido de que cuando se gana, no es todo lindo, ni cuando se pierde somos los peores, porque para ellos por ahí es mucho más difícil que para nosotros, por todo lo que ya vivimos, entonces tratar de formar, hacer un grupo fuerte, y obviamente, ojalá y Dios quiera que sigamos de esta manera, que sigamos ganando, nosotros estamos con el profe, con el profe Gurguero, lo hemos demostrado, especialmente con los resultados, que a pesar de, como le dije yo, creo que merecimos más de lo que, merecemos más de lo que tenemos, porque hubo partidos donde nosotros, Libertad no empató sobre el final, Guaybeña no empató sobre el final, 12 victorias nos ganó un partido increíble, donde creamos 20 situaciones de gol, que por ahí con esos 4 o 5 puntos más, estábamos peleando el campeonato, y a nosotros nos queda solamente demostrar, como grupo dentro de la cancha, y que estos dos partidos, estas dos victorias, nos van a crecer, y que podamos seguir por esta senda. Sin ánimo de comprometerte Jorge, no sé si querés entrar en el tema, pero en todos tus ciclos en Guaraní, económicamente hablando, ¿este es el momento más complicado, me refiero a pago de salarios, retrasos, etcétera, etcétera? No, es algo que no es comprometer, es una verdad, como todo club tiene su momento, hay momentos buenos, momentos difíciles, también uno tiene que adecuarse, y adaptarse por ahí a la situación, que pasa cada club, el club hoy en día bajó mucho su presupuesto, porque tiene una idea de trabajo con los chicos, y nosotros lo más grande, cuando, bueno, a mí cuando me llamaron, y me tocó volver, no pasó mucho por lo económico, fue todo muy rápido, porque yo quería estar en el proceso, porque conocí al profe Cubero, porque soy hincha del club, y porque quiero estar en el club, porque quiero jugar en el club, y no tanto por lo económico tampoco, pero obviamente cada club tiene su momento, y hay buenos y malos, y obviamente uno tiene que tratar de superar ese momento, y nosotros haciendo nuestro trabajo, que ganando trae otro también, los premios, los pagos de salarios, todos trae juntos cuando empezó a ganar, pero no es tampoco que estemos muy mal, pero como todo club, tiene su problema también. Pero si hay un retraso pronunciado ahora. No, no, no tanto, pero nosotros siempre lo más grande, por sobre todas las cosas, le pedimos a la agencia, por sobre todas las cosas a Javier, que con los chicos no haya trazo, que nosotros obviamente podemos, por ahí con los años ya en el fútbol, tratar de aguantar, pero que con los chicos, si ellos cobran y están al día, y están bien, no hay ningún problema con eso. Jorge, gracias por el tiempo como siempre, muy gentil. No, cuando quieran, un abrazo. Abrazo grande. Jorge Mendoza, volante de Guarani. Wilmar SRL, Electrodomésticos, Moles, Cuellas y Perfumes, únicos, dos locales, Casa Central, Ceballana, Casi, Arraídos de Maya, Asunción y Sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono, 607-731, y WhatsApp 0981, 543-543, Wilmar SRL, Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país, cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea, en Avenida Fernando de la Mora, Esquinamorca y Sucursal, en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono, 227-37-8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo, Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar, buscándose en la sección de congelados de los supermercados, y puntos de ventas del país, Pechugón, a todos les gusta, decidí profesionalismo y confianza, exigí impacto, más de 40 años, llevando energía al país, dale un giro a tu vida, y convertir en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner, con apostala, las victorias se multiplican, y ningún sueño parece imposible, consulta todos los partidos disponibles, en www.aposta.ly, prepárate para hacer tu mejor versión apostala, ganarlo cambia todo, si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios de la caja mutual, matrícula gratis, presentando constancia de estudios, tu primera tarjeta de crédito, cumpliendo mínimos requisitos, o promo válida, hasta el 24 de septiembre, mi futuro de primavera, está en caja mutual de cooperativistas del Paraguay, 11.59, en Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país, te esperamos en Asunción, Mareno Orocalón, Soñambucia, Adoles de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita, Pirel es el centro del neumático, aprovecha todos los miércoles, descuentos reales en farmacias catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos, para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, con todas las formas de pago, hace tu pedido al delivery, 627, 7000 en farmacias catedral, amamos cuidarte, probá cerveza artesanal, Arturo, una cerveza hecha para vos, Instagram, Arturo Lagar, teléfono 0983-3431-11. El que no pudo hasta aquí, entre los que pelean, el campeonato es Olimpia, ganó Libertad, ganó Nacional, hoy juega Cerro, el partido ante el 12 de octubre, el que no pudo, Olimpia, derrota después de 7 partidos, del conjunto franjeado ante Guaraní, está Pedro Sarabia, el técnico de la academia, en comunicación con nosotros, técnico de Nacional, Pedro, ¿cómo te va? Fabián te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Fabián, saludos a estar hablando con ustedes. Pedro, qué partido complicado el de ayer, quedarse con uno menos ya en la primera etapa, tener que resolver eso que siempre cuesta, más en el fútbol de hoy, el de remar de atrás con un futbolista menos, partido duro, ¿se sacaron de encima? Sí, realmente fue un partido muy duro, el punto de vista que el rival también, ante su necesidad, con el creado nuevo, aunque ya se hizo un buen fútbol, nosotros nos pasó que tuvimos la función de Don Alubo, se nos complicó un poquito por el hecho que el equipo rival, tenía la ambición de hacer un buen fútbol y ganar este partido, pero por suerte pudimos mover algunas piezas, realizar unos cambios, saber que teníamos la obligación en el segundo tiempo la de ganar, y bueno, adivino ese gol producto de la existencia también del equipo. Saludarte Pedro, me tocó ayer estar en el partido dentro del desarrollo del juego en sí, la situación del segundo tiempo con los cambios, fueron fundamentales para que nuevamente se vea ese nacional, que parecía que no sintió en el primer tiempo, sí, el tema del jugador menos, el planteamiento de entrar, atacar, jugando con 10, tratar de tenerlo contra un arco a general caballero. Sí, realmente pues, de esa manera teníamos la amarilla de Palau, teníamos la necesidad de atacar con los costados, teníamos que ir reflejando un poquito más, pero a través de los cambios, yo creo que con la característica diferente a los goles que están en el segundo tiempo, en el caso de Caballero, en el caso de Mati, pudimos retener un poquito más alto de lo que sería en este caso la pelota, y ser vertical, era, considero que en el segundo tiempo con 10 jugadores, jugamos más tiempo en el, en el terreno rival, sí, saber de que nos poníamos también por la cajita y quizás jugadores a los contragolpes que no puedan dar a los más parados, por suerte, ningún contragolpe no hizo daño, creo que se portaron de la mejor manera la defensa, hasta podemos decir el caso de Caballero que tuvo que meterse en una barria chica para capar la posibilidad de poner el equipo rival, y bueno, es meritorio todo lo que están haciendo los jugadores, realmente su parlando es íntegro, y con 10 jugadores, marcar un partido difícil, seguro que tiene un jabón más especial. Pedro, esos últimos minutos se vio con una arenalina más que especial, no sé si parecía que no pasaban los minutos, el cuarto árbitro levanta el cartel allí mostrando la indicación, siempre la máxima concentración, hay una onda hasta donde casi te sacas el saco, no sé si era a uno de tus laterales que fuiste y le reclamaste, no sé si quería que tenga la pelota antes que revienta, o sea, estabas muy metido en el partido en ese momento, Pedro. Sí, realmente al estante de acero nosotros los cambios que hicimos, inclusive pasamos a Juan Franco, que era un volante de continuación para meterlo a Danilo, mantuvimos la línea de cuatro, porque si jugamos línea de tres, ellos podían matarnos en casa por los costados, lo puse a Jordan de uno, Danilo prácticamente ayudando a, a este partido a Danilo, un poco de momento antes como fuera, y bueno, saber que marcaste el gol, había un tiempo por jugarse, estando con diez hombres, el equipo rival, hay una necesidad, inconscientemente se procede a unos metros, y como dijiste, estaba muy metido, lo hablábamos en el estuario, y ahí se pasa que los entrenadores, tenemos esa pista de, de adrenalina incorporada, y por favor de que, tenemos, estamos a un paso de conseguir los tres puntos, en este caso el jugador, podía haber salido jugando, hoy día en el lateral, se trabaja bastante, sacó la pelota al costado, y bueno, pero son cosas que pasan, son cosas que pasan, ya después vienen las caderas, la broma en el estuario, el saco de Cacinello saqué, pero, siempre es lindo recordar, y más todavía si ha ganado, y sobre el punto, creo que, me remonté a alguna época, donde todo será en Rígido, en otros partidos, hay una donde, en dos ocasiones le bloqueé, hasta el jugador, de la caballera que iba a ser el lateral, se preparaba para el lateral, y vos te le paraba enfrente, te le paraba enfrente, hasta la guerra de enero, le hiciste en un momento, en la aceleración del partido, toda tu experiencia allí Pedro, yo creo que más bien, lo hice, no por retardar la jugada, yo creo que también sacaba ventajas, verdad, con esto tenía que sacar, una distancia, que también es válido, en el fútbol, todo lo que sigue, o saca ventajas, para propio, vale, creo que se fue más o menos, de cinco pasos más para adelante, entonces yo, desaprobando, y tratando de que el Línea pueda, informar, retarne un poquito la jugada, entonces, ahí se pudo, tomar un poquito más, para atrás, el cobro del lateral, Pedro, pero tocaba en la respuesta anterior, un tema, lo de sacar a los laterales, la pelota, muchas veces los defensores, hacían eso, como para evitar complicarse, y decía bien, hoy cambiaron los tiempos, muchos equipos, ya trabajan, los saques de costado, en ataque, como una opción más, de gol, o sea, eso de tirarla, por tirarla lateral, hoy ya no va, quizás antes, sí, para no complicarse, incluso algunos evitaban, pasarle a su arquero atrás, y la quitaban simplemente, a un costado, hoy es diferente, y por lo que decís, se nota que, más o menos, esa es la instrucción, para tus jugadores, que le den la mínima posibilidad, porque a través de los laterales, hoy se lastima, mucho más que antes, ¿no? Sí, hay un juego, una jugada, o llamarlo de una manera, que se toma, también beneficioso, para más poder, teniendo, los entrolanteros altos, los laterales, que lanzan lejos, lo hemos visto, en varias situaciones, en el fútbol, que se trata de empajar, no se trata, de hacer la, la, como decimos nosotros, la bula, de salir, de los jugadores, sí, lo trabajan bastante, algunos de los equipos, pero, hay muchos equipos, ya en ese tiempo, de descuento, hay una necesidad, por empatar, no ha pasado, en el fútbol, que, se ha sacado, de esta misma. Pedro, para esta recta final, ¿qué es lo que más te preocupa, mirando, están en la punta, hoy juega Cerro, hay que ver, cómo termina esta fecha, pero están allí, en la pelea, la cuestión física, cómo ves a tu plantel, de la cabeza, cómo notas a tu plantel, porque de a poquito, vamos a entrar, en una recta, en donde, todo, absolutamente, todos los detalles, van a tener, su peso propio, para partidos decisivos. en lo físico, estamos muy bien, porque estamos haciendo, tratando de, de acertar en la, en las rotaciones, tratar de, de que algunos jugadores, puedan entrar y tener minutos, pero siempre, pensando en el equipo, primeramente, eso no me, no me preocupa, y lo otro, sabré que nosotros, vuelvo a reiterar, comisión directiva, directivos, cuerpo técnico, jugadores, sabemos que, tenemos una final, o, cada fin de semana, tenemos, una final por jugar, y esperar que aconseje, no me quiero, en el tralimentario, en mi palabra, soy consciente, de que, tenemos una necesidad, para participar una copa, y, el objetivo principal, o primordial, es la copa. La copa, asegurar la copa. Por último, Pedro, partido duro, complicado, cancha difícil, ante resistencia, en, el escenario de River, el domingo, gana Lugo, expulsado, el resto de tu plantel, a disposición, hay cuestiones a revisar, de cara, al trabajo, que tienes que hacer, en estos días, de cara a ese compromiso. Y tenemos, jugadores, por recuperar, el caso, de Prieto, que lo tenemos, todavía, creo que lo vamos a tener, por lo menos, unos 10 días, para que esté a punto, de lo que uno imagina, tenemos la baja, de Paraguay, y Espínola, pero después, están todos bien, todos bien, con muchas ganas, el equipo inicial, y, como siempre digo, un producto difícil, pero estamos, con grado, a jugar, este equipo partido, siempre, retestando al rival, y tenemos siempre, tratar de estar, actualmente, el partido, y, como siempre digo, dejar la vida, en el partido. ¿Vos cómo sos, Pedro, en una situación, te pregunto puntualmente, lo de ayer, del penal, porque era un partido, muy cerrado, era el momento, que Nacional, tenía que aprovechar, y nosotros observamos, por ejemplo, seguíamos el trabajo, de Jorge Casal, del niño Jorge, mirábamos a través, del monitor, García Guerreño, se arrodilló, miraba al piso, después miraba al cielo, rezaba, no quería ver el penal, también, demostrando, lo que se sentía, en líneas generales, allí en cancha de Nacional, en ese momento, toda esa tensión, que te decía Jorge recién, vos cómo vivís, esos instantes, así muy, muy cruciales, en un partido. Realmente, trato de vivirla, de manera tranquila, por el hecho, de que, uno siempre confía, en sus jugadores, el primer penalero, que tenía el equipo, era Danilo, el segundo, Zapundo, le ha tocado, patear más, a más puntos, que a Danilo, por el hecho, de que a Danilo, viene, por ahí arrancando, en el banco, en la mayoría de las veces, pero sabemos, la capacidad que tiene, el trato siempre, de dar, esa confianza, cuando no, para mí, en caso, hubiera acontecido, el penal, el día, ayer, en el primer tiempo, era Zapundo, de vuelta, el penalero. Pedro, gracias por este momento, felicitaciones, el triunfo, la punta, la espera, de lo que pase con Cerro hoy, es una muy buena campaña, la que está haciendo Nacional, indudablemente, un abrazo, Pedro, gracias, gracias, Pedro, Salario, técnico de Nacional, por nuestro mes aniversario, hasta el domingo 25 de septiembre, podrás llevarte combos, con descuentos increíbles, en televisores, heladeras, hornos, aires, ventiladores, y mucho más, y anda entrenando, que se viene la gran corrida, Tupi Arambe Pú, por los 26 años, apurate, que los cubos son limitados, enterate de más, en todos los detalles, en las redes sociales, de Tupi, la gente sabe, en Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos, Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes, que se adhieren, a tu motor, protegiéndolo por más tiempo, encontrarlos en los mejores lubricentros, del país, acorda a tu Sacastrol Magnatec, y anda tranquilo, pollos a merecer, te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables, pollos a merecer, es para guayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo, ICA, las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, y generadores de LS Power, te esperan en el showroom, de DLS Motors, ICA, conocenos más, en DLSMotors.com.py, y agendá tu visita, DLS Motors, ICA, la vida es ahora, preservativos, prudence, más placer para todos, recibir flores, sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad, regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a VMAIFLORES.com, regala amor, regala VMAIFLORES, en Mundo Constructor, encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías, y mucho más, acepta o pedido al 0994-493-456-021-211-099, Mundo Constructor, acompañando tus obras. Está Danilo Santacruz, encargó del penal, le dio el triunfo a la academia el día de ayer, ¿cómo estás Danilo? Fabián te saluda. Hola, hola Fabián, ¿todo bien y vos? Bien, bien, qué partido duro, complicado el de ayer, te hiciste cargo del penal, decía recién Sarabia, son los encargados, Danilo primero, Bruera después, una muy buena ejecución, y un triunfo muy importante, para estar en la punta Danilo. Sí, a ti mismo fue, la verdad que, fue un partido muy, y sufrió, desde el primer tiempo, que no se damos con un hombre menos, con la expulsión de Gaby, y esto la verdad que, complicó un poco, ¿verdad? Pero no, tampoco general, vamos a decirle que, cambió mucho tácticamente, ahí siguió jugando de la misma manera, y, por suerte, después, hacia los minutos finales, ya tuvimos, esa jugada del penal, y me pude enjalar yo. ¿Cuál es la base, el sustento, de este buen momento de Nacional, para estar en la punta? La verdad que, siempre, el trabajo de la semana, es de estar, convencido, siempre, partido, partido, y el partido, tras partido, verdad, siempre entrar, convencido, de lo que podemos, hacer nosotros, dentro de la cancha, obviamente no, no somos nosotros, los favoritos, pero, como todos los compañeros, dicen que, cada uno, estando convencido, y, estirando todo, el carro, así de la misma manera, como se dice, yo creo que, hay que ir partido, tras partido, para poder sacar, el resultado, que siempre queremos, que es la de ganar. Danilo, y ayer, ante la adversidad del hombre, menos se notó eso, corrieron todos, pelearon todos, principalmente en ese segundo tiempo, con los cambios de Pedro Sarabia, también se vio un crecimiento, futbolístico de ustedes, y general Caballero, salvo alguna contra, ¿no le generó mucho peligro, a lo largo de esa parte del juego? Sí, la verdad que, no, no generó tanto peligro, o sea, hubieron algunas llegadas, en algunas ocasiones, pero, estando con, con un hombre menos, nosotros igual, nosotros estuvimos bien parados, tratamos de, de repente, salir jugando, había, una jugada que, podíamos saltar, nunca, también, pero, lo bueno es que, todos los compañeros, hicieron todo lo posible, corrieron, y metieron, más todavía, y en el segundo tiempo, estuvo más complicado, verdad, pero, lo bueno es que se pudo, sacar adelante, este partido, muy complicado, y sufrido, como te digo, pero, merecía la victoria, ¿cómo ves la recta final, Danilo? Están ustedes arriba, hoy juega Cerro, Olimpia se frenó, pero, no está tan lejos aún, Libertad de por medio, que reaccionó, ¿cómo ves esta recta final, en la pelea? La verdad que, es un campeonato, muy competitivo, ahí estamos, peleando ahí, con los, otros clubes, ahí, la parte de arriba, verdad, sabemos que Olimpia, pero no está, no está lejos, como decir, también Libertad, que viene ganando otra vez, que es lo que tiene, el partido de hoy, pero obviamente, como te dije hace rato, nosotros tenemos que ir, partido tras partido, aquí, pensando, en, en comprar, hacer buenos partidos, cada fin de semana, que nos toque jugar, y, tratar de, lograr siempre la victoria, que lo queremos, y, para eso nos preparamos, antes de las tumbas. Para volver, en el punto, allí, de la situación del penal, Danilo, trataste de estar, lo, más tranquilo posible, mientras te hacían, guerra de nervios, te pateaban la pelota, se quejaban, trataban de sacarte, un poco a vos, y a tus compañeros, allí, los jugadores general, sí, algo, normal, como yo siento, que se le ocurrió, trataron de hacer, ahí, por cita, donde, se tiene que colocar la pelota, ahí, en el punto penal, de repente, yo agarraba, y colocaba, allá la pelota, y, me estaban, a punterar, detrás de, el balón, pero, nada, estuve, muy tranquilo, la verdad, no, en ningún momento, me desviede, vamos a decirle, y, lo bueno es, que pude patear, tranquilamente, y pude meter, Danilo, gracias por este momento, felicitaciones, un abrazo, Danilo Santacruz, el autor del gol, del triunfo de Nacional, ¿Quieres una solución a la suba al combustible en la moto? Kenton, es la solución con una Kenton, tienes economía, agilidad en el tráfico, y ahorro en el consumo de combustible, visitanos, en nuestras sucursales, escribimos al 0976 10 10 10 10, Chacomar, respaldo total, vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por décimo año consecutivo, Top of Mines, acompañamos en todos tus momentos, Santa Elena elaborados con dedicación desde 1942, buscas calidad al mejor precio, venía Giga, parte de tu vida, encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia, Giga parte de tu vida, seguinos en redes, como arroba GigaPY, en Shell bajamos el precio de 150 guaraníes, en todas las naftas de Shell, Shell te ofrece las naftas, de la más alta calidad, con el mejor precio, porque puedes cargar todas sus naftas, 150 guaraníes menos por litro, Shell V-Power, Shell Formula Super, y Shell Formula Regular, todo a 150 guaraníes menos por litro, Shell porque lo que cargas importa, Arrancó la reunión en dos bocas, ahora hace 5 minutos, está Juan Alberto Acosta con Fernando Juguero, arrancó la reunión, ahora la charla, ahora la reunión, en el club, en el club, bueno, nos quiso brindar detalles, Emilio Dario, practicó esta mañana, practicó esta mañana guaraní, y estaba Fernando Juguero por allí, y Juan Alberto Acosta, llegó ya hace unos 30 minutos, y ahora ya rencorlaron, bueno, ¿qué pasa con Olimpia? es la pregunta, ¿qué pasa con Olimpia? es la pregunta, en Asismet cumplimos 25 años, y trascendemos fronteras, de la mano de Access One, a partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad, de complementar tu plan nacional, y acceder a los mejores hospitales, de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles, y una cobertura internacional, de hasta un millón de dólares, entérate más, contactando al 0993-400-044, cuidamos de vos y tu familia, Asismet toda la vida, elegí electrodomésticos Tokio, para tu cocina, la odera o tu sala, para cada parte de tu vida, Tokio mejorando cada parte de tu vida, con el pacto de confianza, y mijo, de nueve hizo dos, hace tres que no gana, hablo de Olimpia, si, si, y cada vez jugando peor, porque, esto me parece, no es casualidad, el tema de no sacar, triunfos, tiene que ver con el rendimiento del equipo, a lo que decís Víctor, cada vez demuestra menos, es que al no estar débil González, insisto que se reducen por lo menos, 50% de posibilidades de ataque de Olimpia, no tiene otra forma, y allí, el culpable es el técnico, porque si no funciona un jugador, puede tener 28 jugadores dentro de un plantel, más menos, es el entrenador, y si, pero probó a todo el entrenador, tiene que funcionar, no, pero tiene que funcionar el equipo, es por el entrenador, no puede, no puede, no puede, una vez la independencia, puede pasar a otras cosas, recalde se pasó caminando, en la cancha, no peinó una pelota, no hizo un pase decente, en todo el partido, después, Walter González, ayer tuvo la oportunidad, pero a lo largo del torneo, no se vio un formato de juego de Olimpia, siempre hay una deli dependencia, pelota para arriba, y ese tipo de cosas, yo le quiero preguntar a Denis, por qué cambias tanto, un jugador en poco tiempo, porque, recuerdo, hablando de cambiar, Olimpia tiene dos semanas, ahora de pausa, Olimpia no juega contra Libertad, claro, no juega contra Libertad, el siguiente ante Guaireña, ¿qué estás insinuando niño? Sí, si hay un cambio, no, pero, el cambio entrenador, no es más responsable, porque yo pregunto, y a esto voy a ir, si hay cambio entrenador, este es el momento, está bien, pero pregunto, y por eso, la pregunta es para todos, en realidad, Denis vivió en campo, hay muchos detalles, que uno desde afuera, puede no notar, no percibir, o se nos escapa, porque un jugador, que rinde, en la manera en que rinde, en partidos calientes, bravos, con mucha presión, con mucho público, con todos los condimentos, que se le puede dar a un jugador, para ponerlo a prueba, de su capacidad, y en pocos meses, parece que le cuesta, parar una pelota, y en Olimpia pasa eso, Denis, con Paiva, que fue muy importante, para Olimpia, en el inicio de año, mirando los partidos de Copa, porque Olimpia sostuvo, su inicio en Copa Libertadores, de América, la clasificación, de las fases preliminares, en Copa Libertadores de América, en Fernando Cardoso, en Paiva, en Recalde, en algunos partidos, porque Recalde, también aportó lo suyo, no al nivel, que conocemos de Recalde, pero tuvo sus buenos, sus buenas apariciones, en esos partidos, con la camiseta de Olimpia, y hoy uno mira, a esos jugadores, y no son solución, en ningún momento, de ningún partido, para Olimpia, ni de arranque, ni de recambio, porque, ¿qué tanto puede cambiar, siendo en un, ¿cuánto? En un 99% es el mismo plantel, porque entre estos nombres, el único que se suma, para este segundo semestre, es Hugo Fernández, que no estuvo, en ese inicio de año, dicho sea, a paso, tampoco rinde. Otro del cual, se espera muchísimo más, y el, yo, yo me recuerdo, que Olimpia, basaba su, su juego, vamos a coincidir, que nunca tuvo juego, con Cáceres, nunca, ¿no? ¿No? No, se basaba, en el esfuerzo físico, en la presión constante, en eso, en eso, en eso que habla, Fabián, en copas internacionales, era un equipo agresivo, físicamente, estaban todos bien, aptos, corrían, y ganaban partidos, bueno, decayó después, la parte física, no corrían malos muchachos, por algo emotivo, y justo apareció, Adelio González, que salvaba partidos, bueno, ahora ya no tiene, resto físico, ni tampoco tiene, Adelio González, entonces, es un equipo que, que cualquiera le puede ganar. Pero que es un, un trabajo, desacertado, del cuerpo técnico, allí, Paolo Rosso, tiene que cambiar la modalidad, es una cuestión de cuidado, porque uno ve hoy, insisto con esto, por eso el niño habla, de Julio Cáceres, y si tiene su grado de responsabilidad, yo apunto, algunas decisiones, que toma el técnico de Olimpia, previo a los partidos, en su alineación, y también en los cambios, donde yo noto, me parece, errores muy, muy básicos, muy puntuales, ahora, uno mira jugadores, que le rindieron a Olimpia, y que hoy están lejísimos, entonces, algo tiene que haber ahí, de fondo, del por qué un rendimiento, tan pobre. Y es difícil sostener, en la parte física, ahora, porque Olimpia, basó su fútbol, en eso, cuando consiguió, ganar los partidos, en libertadores, en la parte física, agresivo, presionando, presión alta, todo el mundo corriendo, después obviamente, bajó, no hay ningún equipo, que pueda sostener eso, por un tiempo largo, pero ahí, lo que tiene que buscar, el entrenador, es alternativa, de táctica, de formación, y eso no se ve, en Julio Cáceres, lastimosamente, para la gente de Olimpia, eso no se ve, ¿verdad? Y yo le veo, un mal panorama, a este Olimpia, no veo que vaya, a pelear, el campeonato, porque no tiene mucho, lo va a recuperar, a Derli, y Derli, es la esperanza de Olimpia, situaciones individuales, de cada jugador, ese formato, futbolístico, en sí, Olimpia, pero no tiene formato hoy, por eso, por eso, es una Derli, dependencia, y depender de los centros, depender de los centros, ayer solo el final, por esas cosas, lo pudo haber empatado, pero va por los centros, es como poner 11 jugadores, y de Anzatea, a ver que juega, es club deportivo centro, a ver que pasa, es más, así le hace el gol a Nacional, producto del centro, que termina después, el autogol, o sea, es cargar, 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 a ver quien aparece arriba, tienen momentos, pero breves, muy breves, en donde parece que algo más, puede mostrar esto Olimpia, cuando ponen la pelota a ras de piso, cuando hay un Richard Ortiz, que se olvida de los pelotazos, y se suelta un poco más, y empieza a tocar, se conecta en algún momento, con Silva, después Silva vuelve a borrarse, pero, después no tiene otro argumento, sino aparece, el gol, a través de una pelota quieta, de una situación, en donde, colabora mucho el rival, como pasó ayer, porque en realidad, ayer le facilita, Pérez la tarea a Montenegro, porque era Montenegro, yendo hacia el área, pero no en una, no en una situación, cómoda para definir, él se iba abriendo, y lo toca, y es penal, y uno dice, bueno, Olimpia encuentra la posibilidad, el gol y aprovecha, pero después no hay otro argumento, que uno ve de este equipo de Olimpia, que no sea levantar la pelota, y si miramos los últimos números, aquí estoy viendo, los últimos cinco partidos, solo un partido, ganó en los últimos cinco juegos, tres empates, una derrota, y una victoria, en los últimos cinco juegos, contra el 12, contra el 12, y eso es la eliminación de Copa, Paraguay, sumarle ese detalle, sobre todo en la manera que se dio, por eso, de la manera, una goleada encima, y la situación allí, y creemos, en los últimos cinco partidos, solo ganó uno, yo les dije, ante el partido de este, frente a Guaraní, la eliminación de Olimpia, eran jugadores muy pesados, yo no veía un jugador rápido, de media cancha para arriba, por ejemplo, con Pollo por izquierda, pero tiene, González, al final intentó con Montenero, jugando por fuera, y recarle de, igual media punta, pero no, pesados, grandes, no tienen velocidad, todo lo contrario, que es lo de Guaraní, por ejemplo, que tiene jugadores rapiditos, y le dañó, y bastante a los Olimpia, pero tiene Olimpia para jugar así, eso no sé, para mí no se puede, para mí incluso fue contraproducente, que lo aleje tanto del área Montenegro, yo lo hubiese puesto, como venía jugando, es más dinámico, más molestoso, entre Walter González y Recalde, ayer no, es más Víctor, cuando se da el cambio, yo pensé que lo sacaba, a Walter González, y lo adelantaba a Montenegro, para que juegue arriba, porque tiene otra movilidad, lo termina sacando a Montenegro, y lo deja Walter González, es que ayer no, salvo un remate, después de una jugada, sobre la derecha, que el patea al palo del arquero, y saca bien Pérez arriba, después tuvo la del empate, la que tiró encima del travesaño, que quedó un rebote, después de Cornet, una jugada que se ensució, donde no se acomoda, pero después no, para el pivoteo, no apareció, para descargar alguna pelota, asociarse no apareció, por eso digo, es preocupante la de Olimpia, porque no es solo lo del resultado, sino el rendimiento, de este equipo de casa, Barta, la mejor batería de Europa, hasta el alcance, elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas, en las mejores casas de acumuladores, acumuladores del mundo, Barta, un gol de media cancha, Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país, casa central, ciudad del este, sucursales en todo el país, seguimos en redes sociales, como arroba Temple Paraguay, hace 40 años, Casa Grutter, está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? Ahí es, Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981, probá hidrolágeno, que alimenta y nutres tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad, un vaso al día de hidrolágeno, te aporta la dosis justa de colágeno, que tu cuerpo necesita, es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs, seguro que le conviene, seguro, El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a bancar, de comprar tus cartones, en una de las 2.800 bocas de Infonet, en todo el país, CNT anima a soñar, 2.650 millones en premios, Shepore Moy. Bueno, este, lo de Guaraní, pendiente lo de Guaraní, Olimpia no juega el fin de semana, se postergó el partido, lo recupera, a ver, le dispara el juego contra Guaireña, y esa es hoy tu carta, y esa es la esperanza, Olimpia es pasarle la pelota a él, y rezar, y que salga la magia, del ataque franqueado, y pueda generar algo, ganó muchos partidos, de hecho así. Ahora, ahí si está el déficit, donde yo comparto con el niño Jorge, no lo responsabilizo 100%, pero vos tenés que tener un plan B, si no resulta lo de las pelotas largas, lo de los centros, como decía Denis, Olimpia basó mucho, en la cuestión física, el inicio de año, y así llevó, y sacó adelante muchos partidos, pero no hay un plan B, uno no dice, bueno, lo del pelotazo no va, porque los centrales del equipo rival, te contrarrestan, veamos de otra manera, no existe. La Escuela Olimpia nunca, siempre utilizó el mismo sistema, el mismo formato, inclusive cambio por cambio, a lo largo del campeonato, nunca hubo un cambio profundo, nunca jugó una línea de tres, contra delantero, no sé, nunca varió demasiado Cáceres, siempre lo básico, lo que más le resultó en ese momento, y cuando ahora necesita de un cambio, donde el plantel no responde, también Cáceres no pone de su parte para poder mejorar el equipo. ¿Y en defensa ayer sufrió de nuevo? Por los costados. Porque Guaraní con muy poco, le hizo mucho daño, sobre todo en el segundo tiempo, cuando entra Romeo Benítez, fue insostenible para Otálvaro, después Julio Cáceres cambia, lo pone a Salazar en lugar del colombiano, no encontró respuesta. Allí por lo menos parecería que mejoró algo, le construo algo más con Salazar, pero le costó bastante. Igual le costó. Aparte, en lo previo, mirando a Guaraní, uno sabía que tiene como los esclaves, acá macho, en medio para arriba, la velocidad de Romeo, que estaba, yo la verdad pensé que iba a ser titular, pero entró en el segundo tiempo, que al final muchas veces ese segundo tiempo le termina, porque él cambió el partido el otro día contra Meliano, y ahora era nuevamente atacarle por los costados limpios, o sea, todo aquel que juega contra Olimpia, sabe que es por sus laterales, donde siempre tiene problemas, del lado de Bantorres en el sector izquierdo, del lado derecho, así como con facilidad, se proyectan, buscan, generan, también tienen complicaciones por esa zona, y todos los equipos, y Guaraní en el caso de la velocidad de Romeo, le terminó complicando por allí. Otro también que está abajo es Richard Ortiz, yo creo que le perjudica mucho el hecho de viajar mucho con la selección, ya no está más para eso Richard Ortiz, esos viajes, y nos rinden mucho, porque sabemos que Richard Ortiz, su fuerte es la parte física, derrochar energía, correr, meter, y esos viajes como que le cuesta ya. Pero le falta juego Olimpia, yo no sé si todo pasa por una cuestión de respuesta física, porque corren, salvo algunos jugadores puntualmente, ayer me marcaba Arturo Dante del partido, iba en 15, 20 minutos, y Tito Torres parecía ya ahogado, lo veíamos respirar por la boca, parecía ahogado, no tiene salida como en otros momentos, donde él recuperaba la pelota, o algún compañero suyo recuperaba la pelota, y buscaba la salida sobre su perfil, yo no sé si es una cuestión propia, por esta condición que hablo, o es una recomendación del entrenador, pero se saca la pelota de encima. Uno no ve una salida de Olimpia sobre la izquierda, con pelota dominada, con Torres, que en su momento le aportaba cosas a Olimpia con salida, y hay momentos donde se saca la pelota de encima, directamente, y es revolearla contra el campo rival, y a ver que sale, que se las arreglen los de arriba. Olimpia hoy es, y ayer se notó mucho más eso, y me parece que la única manera que cambia, es que lo tenga de nuevo a Derleys en campo, Olimpia es a lo que salga, lanzar la pelota adelante, y a lo que salga, y ayer pagó caro. Venía Bristol porque vuelve el LG Week, aprovechó una semana de precios increíbles, en todos los productos de la reconocida marca LG, además una cuota de regalo en todos los productos, contáctanos ya al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales, o comprando online en www.bristol.com.py. Volvió la promo Juga y Ganá, con la raspadita de supermercados Stock, con más de mil millones de guaraníes en vales de compra, compra productos en promoción, y con tu factura, ingresa a stock.com.py barra gana, hay vales de más de 50 mil, hasta 5 millones de guaraníes, promo válida, en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express, en Joseph Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pase su momento placentero, disfruten los servicios de corte barbería de primer nivel, conocemos en Instagram como, arroba Joseph Barber, oficial. 12.31, ya seguimos. Kia te lleva mundial de Qatar, Kia te premia con uno de los cuatro paquetes, para viajar a Qatar, junto a un acompañante todo pago, solo tenés que realizar un test drive, del modelo All News Portage, en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay, en Instagram y subir, una imagen o video, con el hashtag, rotaspiration y listo, bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te ya la final de la Copa Libertadores, en Guayaquil, Ecuador, además podés ganar premios directos, para vivir tu pasión por el fútbol, cargar los códigos ocultos, en los cupones de los packs, en promo astel.com.py y ya participás, Amstel es sponsor oficial de la Comebol Libertadores, fiesta de la primavera en Mazapán, te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia, show en vivo, DJ, pizza, corrida, música, retro, karaoke, tan solo 30.000 guaraníes, mañana a las 20 horas, hasta las 00 horas, en Lilio Esquina, Coronel Cabrera, reservas al 0984, 627, 645, recibí la primavera en Mazapán. El cambio en la lista de Barros Esqueloto es Lucena, que viaja después de su partido de hoy, hoy juega Cerro Porteño, Cubas, con una lesión que da al margen, y lo reemplaza Lucena. Así es, es Lucena que se reintegra, o sea, se integra mañana, en realidad viaja mañana, llegará probablemente el jueves, a territorio austriaco, o sea, no va a estar para el partido del viernes, y para el segundo compromiso ante Marruecos. Lo mismo que Richard Ortiz y Gamarra. Exactamente, Richard Ortiz y Gamarra, están ya hoy en camino a... Pero no para el viernes. No, no van a jugar el viernes, porque llegan recién el miércoles, van a tener apenas dos entrenamientos, más para el partido ante Marruecos. Lo propio con Lucena, entonces. Para ganar, tenés que hacer goles, usando tu tarjeta de crédito Banco GnB Mastercard, como las mejores para su todo, increíbles premios mensuales, una compra que va a long-gol, promo, válida, para tarjeta de crédito Banco GnB Mastercard. Cuando hablamos de Yogur, ¿qué marca pensás? Lacto Landa, La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñambú, urbanización, parques del sur 1 y 2, con empedrados servicios básicos en portas, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posición inmediata. Comunicate al 413-7000, el whatsapp, 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con el presidente de Sol de América en comunicación, Carlos Yanni. ¿Cómo estás, Carlos? Fabián te saluda, ¿cómo te va? Hola, Fabián. Buenos días. Un saludo para vos y todos los compañeros. Bueno, a la espera del partido en la jornada de hoy, ante resistencia, y... es cierto que hay que ir paso por paso, pero le llevan a Cerro a Ciudad del Este, Carlos. Sí, hoy se presentó, o se le va a presentar la nota, esa posibilidad, todavía no es nada confirmado, pero sí queremos desear sentada la posibilidad de que, si se llega a un buen arreglo, se pueda dar eso. Es la fecha 14, ¿verdad? El mismo fin de semana que Guaireña Olimpia. Guaireña también tiene intenciones de llevar a Ciudad del Este a Olimpia. Sí, así mismo, en la misma fecha, pero... creo que esa fecha es como que se va a desglosar, porque... parece que el sábado no habría partido, por el hecho de que... creo que están los Juegos de Sur, se inaugura el sábado, ¿no? En la inauguración de Sur, el sábado 1 de octubre, o sea, ese fin de semana, sería entre viernes y domingo, entonces, para esos partidos en Ciudad del Este. Exactamente, si los dos equipos deciden llevarlo a los grandes, sí. ¿Y cuándo se programa esa fecha? ¿Cuándo es la próxima reunión de la divisional? Creía que este viernes, porque hasta el sábado, hasta este fin de semana, hay fecha programada, entonces, se debería programar este viernes, los viernes se hacen las reuniones. ¿Y qué faltaría del Lago de Sol, como para definir el tema? Hoy presentaron la nota, por la cuestión de los tiempos, ¿qué faltaría como para resolver en un 100% esa cuestión? Tenemos que hablar bien con la gente del 3 de febrero, de Ciudad del Este, y también tratar de ver qué es lo que más nos conviene a nosotros, también desde el punto de vista deportivo, no solamente económico, y hablar con el cuerpo técnico, con los jugadores, a ver qué opinan ellos también. Tenemos que ver todos esos detalles. La idea sería vender el espectáculo, hablar con la gente del 3, como lo hizo en su momento, el 2 de octubre hizo de esa manera, con el señor Enzo González, del 3 de febrero. ¿Viene por ahí la mano, Carlos? Creo que fue compartido esa vez. Creo que fue compartido el tema de los gastos e ingresos. En este caso de hablar con ellos sobre esos detalles de la organización, también nosotros tuvimos pedido la semana pasada de ciertos grupos, que querían llevar los partidos de Cerro y Olimpia a Ciudad del Este, y querían ver la posibilidad de comprar el espectáculo. O sea, son detalles que hay que ir afinando, mientras tanto se presenta la solicitud para ver con el correr de los días qué es lo más conveniente para Sudamérica. ¿Por ahora es la única alternativa que manejan, o van viendo un plan B, de acuerdo a cómo se presenta si no se da lo de Ciudad del Este? No, si no se juega en Ciudad del Este, vamos a jugar en Villaliza. Está claro, juegan en su cancha si no sale lo de Ciudad del Este. Sí, sí, sí. Si no jugamos en Ciudad del Este, jugamos en Villaliza. Sin problemas. Ahí le vamos a esperar. Si no jugamos en Ciudad del Este. Bueno, ¿y el partido de hoy, Carlos? Un partido de 6 puntos, igual que la vez pasada. Es un partido difícil contra un equipo que juega muy bien, que tiene un técnico que es muy bueno, que es Mario Jara. Y queremos seguir sumando de a tres en nuestra cancha, hacernos fuerte. Y ojalá que los muchachos y el cuerpo técnico puedan darnos esa alegría nuevamente al terminar la jornada de hoy, porque sumando de a tres creo que nos va a beneficiar enormemente en cuanto al acumulativo para la sudamericana y también en el tema de ir alejándonos de a poco de la cuestión del descenso. Carlos, gracias por este momento. Muy gentil, como siempre. Un abrazo. Dale, Fabián. Un abrazo. Que sea muy bien. Adiós, Carlos Yanni, presidente de Sol de América. Con los insecticidas en aerosol, Knockout base, base, acuosa. Eliminas al instante a todo tipo de insectos. Knockout base, acuosa, sin olor, con alto poder residual. Y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Utiliza Knockout en sus presentaciones. Mata todo voladores y voladores con citronella. Knockout es un producto de base, base. Electrovan cumple 15 años y tragar un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed y Kik. Wanke o Atlas, generar cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Llamarnos a escribiros al 021-519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electrovan.com.py Electrovan, 15 años, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Fabián. Saludos para todos. Entramos en tema de Olimpia. Sí. Lo que presenta el campeonato y juega Cerro. Cuatro le saca Nacional. Cuatro le puede sacar Cerro si hoy gana. Libertad está por encima luego de su triunfo contra Ameliano. Le saca un punto. ¿Y la Derli es dependencia? ¿Es así? ¿Coincidimos todos? Sí, sí, así es. Y no hay plan B, como decía Víctor. Me parece que debería. Pero en todo el campeonato no tuvo. No tuvo esta situación. De la misma manera el Juego de Olimpia. Así es. Y cuando se le acaba ese repertorio, cuando le terminan bloqueando en ese repertorio, como que se nubla. Aparte bajó un futbolístico de varios. Ayer, mucho que desear de la zona defensiva, sobre todo. Donde se vio ampliamente superado. Y sobre todo cuando aparece un jugador como Bernardo Romeo, que me parece en velocidad termina ganando y termina ganando muy bien. Los duelos mano a mano. Ese tipo de futbolistas deja más en evidencia la lentitud de la defensa de Olimpia. Que en los últimos partidos ya viene así. O sea, un detalle también. No es solo el tema de ayer. Claro, contra Libertad hizo aguas. Ya que Libertad ya le desnudó. Ahora nuevamente. O sea, siempre que se encuentre con un equipo que tiene la capacidad ofensiva, al menos para arriba, para plantearle algo más. Y que no vaya nada más por el nombre, lo que es Olimpia, actividades y esperarle. O le juega de igual a igual y le termina complicando. Más con el detalle de nuestra relis. Estamos en comunicación con Patricia Díaz de la Caja Mutual. Promo Primavera nos va a comentar los detalles en la promoción de la Caja Mutual. Patricia, ¿cómo estás? Buen día, Fabián, te saluda. Buenas tardes ya. Sí, hola, Fabián. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que quiero darles una súper información que vamos a tener esta semana. Tenemos una promo y quería socializar un poco con toda la audiencia de ustedes. Por supuesto, te escuchamos. Si estás estudiando algún oficio, carrera, afiliate, con estos beneficios de Caja Mutual, te escuchamos, Patricia. Así es. Nuestra promo es Mi Futuro Primavera. Estamos apuntando a todas aquellas personas que están estudiando algo. No solamente en la universidad, sino que alguna persona que estudia panadería, algún oficio en sí que les genere un ingreso el día de mañana y tenga esta constancia que está estudiando para acercarse a la Caja Mutual. Y en esta semana, Fabián, esta semana es clave para que puedan tener la matrícula exonerada. Entonces, con este comprobante ya vamos a poder hacerle parte de la gran familia a la Caja Mutual y, de paso, si está interesado, también va a poder llevarse su primera tarjeta de crédito para que pueda utilizar con los beneficios que tiene la Caja Mutual. Importante remarcar eso. La promo válida está el 24 de este mes. Por eso hablas de esta semana. Un respaldo muy importante para la gente que quiere salir adelante, que hace el esfuerzo diario, Patricia. Así mismo es. Y apuntamos a todos los clientes en general porque, generalmente, uno tiene algunos fichos para emprender algo. Y uno dice, ay, yo no tengo, esto seguro que da el gobierno. Entonces, puedo tener una jubilación privada, puedo cuidar de ese futuro mío. Y a través de la Caja Mutual puede tener, y los requisitos, como siempre, tienen que ser mayores de edad, ser también cooperativistas, o ser parte de algún club social sin fines de lucro como requisito también, o ser parte de la Caja Mutual. Así que no se olviden, 160.000 guaraníes es lo que deberían abonar, ¿verdad? 140.000, perdón. Y entonces pueden acercarse, llamar a 2.184.000, y nosotros vamos a estar asesorándoles. Lo interesante es que con la regulación privada pueden tener los beneficios de poder contar con la unidad de terapia intensiva cuando así lo necesiten, porque es tan importante tener eso, y también una sólida actividad por aquella incapacidad o fallecimiento que uno pueda tener, porque uno no sabe qué le puede pasar en la vida. Con estos dos beneficios estuvimos ayudando muchísimo en la época de COVID. Y bueno, este es el momento de estar en 5.000, entonces, con la Caja Mutual y aprovechar esta semana la aceleración de matrículas. Todos los beneficios, entonces, así que la gente que está escuchando, que está estudiando en un oficio carrera, sabe que puede encontrar estos beneficios con la Caja Mutual. ¿Podemos repetir el número de teléfono para que contacten, Patricia, por favor? Sí, al 2.184.000, y no se olviden de que también tenemos una promo especial para los chicos de menor edad. Por ejemplo, de 18 a 21 pueden ingresar con 50.000 guaraníes y de 22 a 25 con 100.000 guaraníes. Exgeneramos la matrícula y también por estar estudiando algo y tienen un mínimo de 50 o 100.000 acorde a la edad. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso, y los que son mayores ya de 25, 140.000 guaraníes es el mínimo para poder ingresar a la Caja Mutual. Excelente, Patricia. Si hay que aprovechar esta semana todos estos beneficios con la Caja Mutual. Muy gentil, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y saludos a todos por ahí, Fabián. Adiós. Patricia Díaz de la Caja Mutual. Llegó Fiesta de la Lista para Tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. En Erimar, aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito, Itaú, equipate con los mejores accesorios de las marcas Queco, Santec, Positron, y accede tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimar, creo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y demás estén en la mente de cada paraguayo y Copetrol festeja ocho años recorriendo kilómetros, siendo los número uno, gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570-Indalco-SRL. Niño, estás haciendo el seguimiento. Se reunió Juan Alberto, terminó la reunión. Finalizó. Esto se traslada a otra charla con la gente de la directiva. Sí, ahora va a trasladar lo conversado con Juguero, la directiva allí, pero en principio está para aceptar, Juguero, la reducción de sueldo. Cuestión económica. Ahí está el punto. Sí, una reducción de sueldo y es el mediador Juan Alberto Acosta, con la directiva principal. Es el mediador, pero todo va encaminado a que por lo menos se cierre el año y el tema del contrato, ¿verdad? Al final es hasta el próximo año, ¿verdad? Mediador. Sí, 2023. Para ser políticamente correcto, porque en realidad... Claro, claro. Juan Alberto también tiene su peso propio, está allí. Y cada vez está activando más, aparece más, va, inclusive comentó ayer al final, a partir de cuando hablaba con ustedes, que está viniendo a la práctica, que está allí... Y hasta fin de año él está ausente. Sí. Pues a partir de enero reactiva su... Sí, claro, en los papeles. En los papeles, ¿por qué? A partir de enero reactiva la normalidad. Bueno, este... ¿Cómo lo tomamos? ¿Con la incertidumbre? La misma que venimos teniendo. Desde la charla con Juan Alberto ayer, pospartido, con el presidente Emilio Dar, el presidente en ejercicio hoy. Este... La incertidumbre es para todos en Guaraní. ¿Qué pasa con Jubero? Así como decía Emilio Dar, hasta este momento. 12.46, sí, 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 no. Más tarde no sabemos. Le preguntaste directamente, diríganos al viernes. Y no, 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 no respondió, no fue tajante. Hasta hoy, dice, hoy es el técnico. Está esta reunión que se dio. La cuestión económica. Se tiene que plantear. Porque en eso fundamentó Juan Alberto, sobre el punto de la charla. Cuando Diego le hacía la consulta, si qué prefiere Juan Alberto en cuanto al futuro de Jubero como técnico de Guaraní. Yo tengo que hablar la cuestión presupuestaria. Y cuando está eso de por medio, no digo que queda en un segundo plano, pero hasta se mira de reojo el tema del resultado. Es algo más profundo lo de Guaraní. Económicamente no está bien. Mendoza no quiso profundizar. Pero la cosa no está bien en Guaraní económicamente. No, tres meses de salario se les debe. Para estos días se les prometió pagar recién el mes de junio. Algunos mayo y otros junio. Entiendo que pasa por eso que decía Mendoza, de que los que ya tienen un poco más, en este caso, de espalda económica, prefieren que se les pague a los juveniles primero. Como suele pasar en los planteles que están con este libro. Pero no es normal en Guaraní. En Guaraní máximo un mes se llegó a retrasar y ya era un tema de preocupación. Hoy tres meses se le debe. Y al cuerpo técnico, a los jugadores, misma situación. Después están los premios. Pero los premios más normales en algunos clubes. Incluso sé que en Guaraní, por ejemplo, pasan hasta un año sin cobrar a veces un premio. Pero eso se sobrelleva mejor. Es la prueba de que no está bien la cosa económicamente. Por algo tiene mucho que ver y mucha relación a lo presupuestario. La vez pasada manejábamos el monto que es juguero. Y su cuerpo técnico está ganando un monto impresionante para lo que el Guaraní suele pagar en cuerpo técnico. Por eso se entiende mucho lo que dijo Juan Alberto Acosta en ese aspecto. En La Plata Ampeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero. Quintenemos bajo el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Ampeño es justo lo que necesitas. Destapó un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol. Además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de dos litros sabor original o sin azúcar. En promopareza.com.y Coca-Cola. La magia de creer. Cliarment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anti-caspa. Cliarment 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi, o sea, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de asuncio los sábados y domingos. Llama o envía en WhatsApp al 619-0000. También desde el app Taller Toyotoshi o en la web www.tayotoshi.com.py Talleres Toyotoshi. Organizando una mejor atención porque usted se lo merece. El niño va al hueso. Y a mí no me extraña porque lo conozco el niño ya hace tiempo. Y no algo eso. Para el niño Julio Cáceres es el tema. Y hasta plantea, Olimpia no tiene... Olimpia tiene tiempo, dice... Está en el momento que... Yo coincido en eso. Que si es el momento de cambiar, tiene que cambiar ahora. Ahora, ¿quién? Pero es el responsable único. No. Claro que no. Resuelve todo. Yo siempre me quedo, cuando entra en duda, la continuidad no de Julio Cáceres, lo que el propio Julio Cáceres dijo aquí en Fútbol A lo Grande. Cuando le dice a Cardona, una charla íntima que él mismo confiesa aquí en Fútbol A lo Grande, que él se aparta si tiene alguien que pueda venir y encaminarlo de Olimpia, ese momento era post-eliminación de Copa Sudamericana. Sí. Y un inicio complicado. En realidad estaba empezando el campeonato. Perdió en Fútbol A lo Grande, había perdido. Sí. Y estaba allí tambaleando lo de Olimpia y lo de Julio Cáceres. Pero el propio Julio Cáceres, cuando dijo eso, dijo, pero tiene que ser alguien que venga y resuelva hoy el tema de Olimpia. Y yo no sé si es así de fácil. Porque yo insisto. Tiene que venir, conocer el plantel, conocer a los jugadores. Además, Francisco, veo rendimientos puntuales de jugadores que yo no sé si alguien viene y le pone la varita mágica en la cabeza y van a volver a rendir como a principio de temporada. No sé si es así de sencillo. Por eso, yo hablo del plantel también. No soy abogado defensor de Julio Cáceres, pero uno ve rendimientos individuales y después vamos a lo otro. Porque si... ¿Y por qué lo pone a fulano? ¿Por qué no juega de otra manera? Lo dijo Denny hace rato. Jugadores muy pesados. Necesitaba un equipo más ligero. Ahora mirá en la banca, mirá en el resto del plantel. ¿Tiene? Y una respuesta... ¿Y una respuesta? ¿Sí? Sí, porque este mismo equipo es el que... A ver, hace rato decía 90%. 70% este es el mismo plantel que ganó cuatro campeonatos seguidos. Cuatro. No uno. Este es el mismo plantel, o casi el mismo plantel. Bueno, pero estaba Roque y Mendieta. Sacala Roque y Mendieta. No sé, Daniel, no sé. No sé si serían tan determinados. ¿No estás exagerando? No, es muy diferente. La mitad máximo. La mitad máximo. Yo te doy... Este equipo sabe jugar por abajo, sabe respetar la pelota... Francisco, del equipo de ayer, faltó Derlis. Aguilar, Otálvaro, Tito Torres, Richard, y después... Y por ahí nos quedamos cuatro nomás del equipo que salió tetra campeón. Jorge Olimpia lo que no tiene es juego arriba. Porque tenía mucho más en aquel momento. Tenía Roque, tenía Mendieta, tenía Rodrigo Torres, tenía... El mejor momento de... El mejor momento de... De Jorge Recalde fue en ese Olimpia, por ejemplo. ¿Por qué el cambio tan drástico? Pero todo pasa por el entrenador. ¿A eso voy? No, no todo. Ahí es culpa del propio jugador. Claro. Porque hoy Recalde, Mateo González, no son soluciones. Yendo atrás, Iván Torres hoy no aporta mucho, ni en ataque, ni en defensa. Ayer Otálvaro ya por una cuestión de velocidad la pasó mal con Loméo. En contrapartida lo tiene Mateo, por ejemplo. Que surgió, apareció, lo tiene a... A Marco Gómez, ayer jugó bien. Mateo hoy es, me parece, solución en defensa para Olimpia. Porque vos podés retroceder e ir a lo que pasó en Olimpia con los campeonatos que obtuvo. Decís, lo tuvo a un gran antolín. Pero el tiempo pasa también. No es lo mismo hoy que hace cuatro años o tres años. Pero ahí encuentra respuesta, hoy me parece, en Mateo. En Mateo Gamarra. El tema es arriba. Olimpia no genera juego. Olimpia no tiene juego. Otro que está muy bajo. Y eso que yo le puse ahí, en un lugar privilegiado por Enciso, Robert Morales, Paiva. No sé qué le pasa. Bajísimo. Muchísimo bajo. Y una vez que están entrando... Al principio de la temporada era la gran figura de Olimpia del fútbol paraguayo. Nos emocionamos. Todo después, se vino al pique. Lo pasó más por la cabeza. Sí. No sé qué pasó, ni idea. Creo que le ganó el personaje. Ni idea. Estaba pensando mucho más adelante de lo que tenían en el presente. Y ahí se terminó, me parece, por marear. Se la creyó más de lo que era. Sí. Yo creo que pasa por lo mental. Porque es un buen jugador. Creo que se mareó. Pero no lo demuestra últimamente en los partidos que juega, ¿verdad? No sé por qué. Eso el entrenador debe saber. Está día a día con el jugador. Yo al menos no sé por qué no rinde. Porque demostró ser un jugador interesante al principio. En contrapartida tenés un Fernando Calozo que, por ejemplo, encontró un nivel y ahora, de vuelta, está como bajando. Sí, sí. Porque no es el mismo Fernando Calozo. Olimpia, para mí, tiene con qué jugar mejor. Y por eso es que ahí pongo en la balanza lo del entrenador, que me parece que con otro entrenador, pero quién, uno dice, quién y encuentra a barajar nombres, tiene que venir. Primero tiene que conocer el plantel. Tiene que conocer a ese plantel pesado. Manejar esos códigos de vestuario que hay. ¿Y la cuestión económica? ¿Y la cuestión económica? Porque ese para Olimpia hoy no es un detalle. En otro momento, capaz, Olimpia escogía y no le preocupaba tanto la cuestión económica. No digo que... Pero ha pasado. Vinieron técnicos que tenían un presupuesto elevado. Hoy eso Olimpia tiene que mirar también. No solo que le pueda aportar desde la sapiencia esté en la conducción. Está en la cuestión económica. Para Olimpia no es sencillo. No es fácil. Y armar ese conjunto... Hablamos como si ya lo estuviésemos sacando nosotros a Julio Cáceres. Estamos hablando de lo que puede pasar porque alguna respuesta tiene que encontrar Olimpia. Alguna respuesta tiene que encontrar. Yo creo que lo único que hoy lo sostiene como un equipo que puede seguir peleando el campeonato es que lo tiene Adérez González. Y creo que no exageramos cuando decimos que es lo único que hoy lo sostiene futbolísticamente hablando. Yo estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Sí, sí. Solo que él solo no va a poder jugar. O sea, tienen que venir y se tienen que enchufar los demás. Pero el equipo juega para él. Pero si de algo hoy se toma el hincha de Olimpia, niño, y me parece que coincidimos para decir ¿Puede Olimpia seguir peleando? Es Derli González. Yo creo que no hay otra cosa del cual se sostiene hoy Olimpia. Por propio contagio puede caer también lo de Derli en cuanto a su rendimiento. Y allí ya Olimpia se va a duplicar. Por eso, ahí me parece que es donde en principio pasa nuevamente por la cabeza de la directividad de Olimpia. Porque algún... ¿Qué pasa con Julio Cáceres? Se dio en las últimas horas. Eso es, sí. ¿Vos sabes más lo que estás diciendo? Y se volvió a dar. Y va a depender mucho de lo que pase hoy en Itagua. ¿Por qué? Porque una cosa es con el resultado de Cerro. Si tu problema es aquí, pero vos mirá qué pasa con el vecino. ¿Y le saca? ¿Cuándo se gana? Claro, si Cerro gana y se va. Porque tener solo a Nacional arriba y Libertad que está ahí a tu lado es una cosa. Y Cerro ya si se te va una cuadra más arriba, cambia la cosa. Cambia la situación y cambia el campeonato. Creo que todos pensamos que si hay un momento para cambiar, por eso cambian los otros también que están peleando el tema de... ¿Y se le viene? ¿Tú es lo directo? ¿Es el momento? Porque el recomenzar es la segunda parte, ¿verdad? Toda una rueda por delante. Y yo pregunto después de Luis, ¿es cambiar, ver la manera de adosarle algo más futbolísticamente hablando con estos nombres? ¿O tiene alguien o algo más Olimpia de fondo al cual Julio Cáceres no le supo sacar el jugo? Porque, insisto, para mí pasa mucho también por el plantel. Miliempeño, venta, arreglos, goya, sobre usted también mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción, Miliempeño. Subida del Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde 295 dólares con un bono de 3.000 dólares, con transferencia incluida, tres años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.pireca. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol suenen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es su mensaje en Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales arroba sanicer y arroba Claucol Paraguay. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina de la General, a teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Acero y fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Félix Pogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Pharma. Aprovechaste el 25 de septiembre las super ofertas por el mes aniversario hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web en la app llamando al 6161000. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y gestores vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubilock, alarma, si estés donde estés. 12.58, hoy se completa la fecha. Juega Cerro Nitagua, 19.15, ante Soldamérica. Está aquí cerquita concentrado, dicho sea de paso. ¿Quién aquí no? Lo vi a Cristian Ruggeri hace rato, la pasada. Están aquí, sí. El partido 16.45, en Villaliza, Soldamérica, ante Resistencia. Ya probaste su sorteo, ingresas a Slots del Salon Line, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes, regalos bonos para jugar, Slots del Salon Line es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutás de la mejor gastronomía, gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón, Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la febre, las inflamaciones y el dolor, con Etitol. Etitol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IV con retorno a cooperativo, ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubre el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de 1.000 dólares, con cuotas desde 350 dólares, o al contado desde 25.990 dólares. Agenda tu test rabia en mazda.com.py All New Mazda CX-30 al arte de conducir. Está Quino. ¿Va a la banca? Sí. Porque retaba Quino. Va a ir a la banca. Va a ir a la banca. Y Enzo Jiménez va a jugar el lateral derecho porque no está Espínola y no está Rolón. Son las dos ausencias. ¿Qué Dios tuvo Chiqui en lo que va del año con el tema del lateral derecho? Porque a estos nombres hay que recordar que tuvo una lesión complicada Fabián Franco. Sí. Él tiene todavía varios meses. ¿Rotura de ligamento? Rotura de ligamento. Y el otro que jugó allí a las niñas ahora está en México con la selección sub-20. Por eso no tiene otra alternativa. Iba a jugar Enzo Jiménez del lateral derecho. ¿Qué lo hizo bien? ¿Partido contra? Eh, Alan... ¿Libertad? Que tuvo que reemplazar la Rolón. Enzo pasó... La vez pasada, en el segundo tiempo. Ante Guaireña. Jugó. Se lesionó a Espínola. Cambiaron el entretienzo. Ah, no fue ese partido. Segundo tiempo. Y Galeano jugó a volante a la derecha. Y bueno, este... ¿Qué complicaciones tiene? Pero aquí no en la banca. Sí. Y parece difícil que se gane un lugar en el equipo titular así nomás hoy. Por el momento de Zamudio. Y Zamudio y Carrizo. Mi duda hoy es quién va a ser el volante por derecha. Antonio Galeano. Si es que va a jugar de vuelta Galeano o va a recurrir a otra opción. A mí Galeano personalmente no me termina de convencer. Pero Ovelar no termina de... Y al no estar Beto, seguramente va a ser el lateral por derecha a Enzo. Y Galeano tiene Ovelar. Ovelar también jugó de volante a la derecha. Pero Ovelar entró y lo volvió a sacar. Ese es el tema. La vez pasada no rindió. No estuvo a la altura. Explicó a Arce que el cambio fue una cuestión... Y es una pena por Ovelar, Dios. Porque tiene... Se nota que tiene talento. Le sobra la técnica, el talento. Pero esa cancha le favorece a Ovelar. O es para jugar de otra manera también. A lo que decís por... Ida y vuelta. Se me hace en mí. Y si de la derecha... Para el 0-2 es un equipo lento, Cerro tiene que ser rápido. Pero para... Para el estilo de Ovelar, porque estás remarcando bien las características que tiene Fernando Ovelar. Pero mirá que el campo también muchas veces es un argumento para que los técnicos cambien en algunas cuestiones puntuales la manera de jugar. Recuerdo, Chiqui, previo a estas últimas fechas, cuando eso estaba todavía programado el partido contra Resistencia en cancha de River. Y después se venía a este partido contra el 12 y dijo, vamos a trabajar en el Adriano y Al, vamos a reducir las dimensiones del campo. O sea, como que apuntando a trabajar de otra manera. Y a veces se escogen también jugadores con características distintas. Y Cerro tiene que pensar que no va a ser fácil el partido contra el 12. No va a ser fácil. El 12 también se juega a punto importante por el tema del descenso. Así que le puede sorprender si es que está mal parado o pone a algún jugador que no está... Siempre es que no está... Es importante. Pero vos sabés, Gustavito, que hoy era el partido para tu jugador. Niño. Por el tipo de partido en Itagua que se podía presentar. Que va a ser puro centro, Cerro. Y a veces en Itagua, en algún momento... Sí, sí, sí. Ahí está cerrado, pero a veces él llega ya... No te olvides. Hoy era el partido para... Es más, hoy, en el repaso, ¿dónde jugó Cerro de Visitante? En qué tipo de cancha jugó Cerro de Visitante? Entre comillas, ¿verdad? No, sí. Todas en Pitalinas. Jugó Ciudad del Este. Y sí. Jugó... No fue a Jardines del Pelinito. Jugó a Jardines del Pelinito. No fue a Jardines del Pelinito. Y Defensor en la Olla y Cancha del 3 fueron los partidos de Cerro. Pero eso, en la primera vez que va a tener la dificultad... En para uno. Y sí, pero jugó... En para uno que está linda. Sí, no, en para uno que está linda. No, pero si hablaba linda. No, porque si hablamos... Pero digo, a lo que voy es... Este cancho... Dos canchas un poco complicadas. River y Doce. Esta cancha es complicada. O sea, hasta Trinidense. Mejoró muchísimo. Sí, no hay... No, pero Cerro no fue ahí. A lo que voy nomás es. Cerro es la primera vez que va a jugar con esta cancha. Nacional tiene un campo muy lindo hoy. Sí, sí. Este... Sol de América hace tiempo que tiene una pista fabulosa. Por eso los equipos eligen jugar allí Copa Sudamericana. Aparte de Sol, digo. Y después son los otros... Por eso yo puntualizaba hace rato. Y Cerro va a cambiar su manera de jugar. Cerro tiene dos rivales. El Doce y la cancha. Y la cancha. Coincido contigo, Francisco. El Doce y la cancha. Sí, sí. Tiene que acomodarse. Tiene que adaptarse a la cancha. Pero después de once fechas había sido el que falta de Moreno Martín. Esa cosa es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no...? No, pues... Este partido para... Este partido para Moreno. Tiene que apostar el centro. Aparte tuvo fina luego de llegar a ese gol. Y ahí está la duda si es Alfio o Fernando Romero. Y para mí, para este partido es Alfio. A pesar de que no entró bien vez pasado. No fue muy activo. No estuvo muy... Para mí... Hoy el titular es Romero. Hoy el titular es Romero. Uno que tiene que recuperar una mente de confianza es ese Alfio. Que no está... O sea, se le da minutos pero no... Que el más parecido... Porque después más no tiene. No. O sea, con esas características de hecho no. Porque Romero no es lo mismo. Carrizo por derecha y pone dos delanteros, Víctor. No, no. Y podría ser opción. Algo con Romero de arriba. Pero como viene rindiendo el equipo con la estructura de siempre, no sé si va a cambiar hoy. Sí, sí. Porque la otra está que Samudio es adelante y al final sea Samudio Romero y juega 4-4-2. Pero Samudio viene jugando bien de volante por izquierda. Para qué tocarlo. Para qué tocarlo. Pero a quién lo pone ahí. Y ahí podría ser Carrizo por un lado y... O sea, Carrizo arrancando por izquierda y Galeano por derecha. Por ejemplo. Y... Bueno, pero son al... Yo insisto. Sobre todo mirando la cancha. Y un rival que se le va a encerrar. Claro. El 12 tiene muchos problemas defensivos. El niño Jorge viene puntualizando esto hace bastante tiempo. Tiene problemas. Tiene problemas. Por los dos costados. Por el medio también. Es un equipo que se mostró lento muchas veces. Pero si tiene experiencia. O sea, mirando el otro, tiene experiencia. O sea, tiene un equipo que te va a aguantar. Que te va a esperar. Que si necesita hacer tiempo, va a hacer tiempo. Claro. Si miramos ya eso. Hoy se puede... Si Cerro no es capaz de abrir temprano el marcador. Eso es clave. Se le puede presentar un partido de esos complicados. Sí. En donde en algún momento va a tener que... Hasta levantar la pelota más de lo que seguramente le gusta al propio Arce. Por el formato... Si se le da un escenario similar al comienzo del partido ante resistencia. Ese es el mejor escenario para Cerro. Un gol tempranero. 8, 10, 15, 20 minutos de partido. Algún gol de jugada. Pelota quieta. De la forma que se pueda dar. Es lo mejor que le pueda pasar a Cerro. La situación es cuando comienzan a pasar los minutos. Y 12 se le va a frenar allí en el fondo. Que comenzó a crecer el otro día. Creo que le va a ayudar mentalmente al 12 el haber ganado. Después de mucho. Porque anteriormente ha sido ante Guaraní. Después de mucho. La única. Hasta... Sí. Casi pasó toda una rueda para que gane de vuelta. El 12 de octubre. Hay un cierto crecimiento de la mano de Héctor Marecos. Que también dentro de la situación propia. Hay un mejor orden allí del 12 de octubre. Pero a pesar de las complicaciones propiamente. Sigue siendo Cerro el candidato. A pesar del jugador de visitante. La complicación propia. Faltan los porcentajes igualmente. Tenemos que hacer después. Dicho sea más. Sí señor. Sí señor. De los dos partidos. De los dos partidos. De la jornada de hoy. Llegó a recuperar el aceite de hombro. Nuevo multivitamédico para sentir más fuerte, más sano. Y lograr lo que te propongas. Seguirnos en redes sociales. Como arroba recuperar el pie griega. Recuperar el aceite de hombro. De venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Con el Sol Seguro. Eso puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted. Su familia. Su vida. Cuidar. Y cumplir con los sueldos. Lo más importante. Con experiencia. Seguridad. Y respaldo global. Comunicate. Al 2.36. 3.000. Y descubre la diferencia. Y el Sol Seguros. Energy. Emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las situaciones. Energy en cualquier punto del país. Y disfruta de la calidad del mejor precio. Somos Energy. La energía para el Paraguay que trabaja. Energy. Energía de calidad al precio justo. Desde control. Alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo. Control. Love you are. Ama. Como vos. 13.7. Ya seguimos. Para cada problema. Sica tiene la solución. Impermeabilizar. Sellare. Para proteger. Renovar tu casa. Consigue que da bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Centrate más en la fanpage arrobasica paraguay inatec. Fleming. Sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visite. No se nos vellana. 1759. Casi Copecheco. Ya menos al 729. 6060. Fleming. Midea. Tu mejor ideal. Marca número uno nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Represente. Distribuye. Brita. Camisea. Restaurante. La Tarima. Cocina con estilo. La mejor. La mejor música en vivo. Carnes. Mariscos. Martes a domingos. En José Campos. Lanzoni. Dos setenta y tres. Castiguitos. Panos. Restaurante. La Tarima. Tenemos más adelante el porcentaje. Enseguida Víctor hace el repaso de los partidos de ayer. ¿Quiénes se acertaron? ¿Cómo está el panorama en la tabla? Víctor Villalba. Que arrancó con todo. Dos títulos consecutivos. Sí. Está peleando la permanencia. En este momento. El promedio le avala. Está a punto de decirle. Está como al doce de octubre. Que en el año es el peor equipo. A Meliano, por ejemplo, le saca creo que nueve puntos de diferencia hoy. Pero el promedio pues es el tema. Y ahí está condenado a Meliano. Y bueno, y así está Víctor Villalba en el porcentaje. El machetazo ahora se llama Lau Razo. Tu nuevo supermercado mayorista en Salon Enzo. Más opciones. Mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto. El general caballero. El machetazo. Ahora dice Lau Razo. Que el aliento llegue a nuestros atletas. Este jueves 22 de septiembre. A partir de las 19.30 horas. Sobre la avenida Santa Teresa Cací Juancejal Vargas. Visión Banco te invita. A venir con la albrioja puesta. Para conocer a los atletas. Que van a representarnos en los juegos. A su 20.22. Te esperamos. Visión Banco. Más digitales. Más humanos. Ya probaste el pack 14. Etiqueta negra. Con pomelo. El original. Etiqueta pomelore. El pack tiene una botella de fortín. Etiqueta negra de 475 ml. Y un litro de jugo de pomelo frutica. Que rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra. Fortín. La auténtica tradición. Tus electorados místicos deben ser. Jam. Jam. La marca que quiere la gente. Represente. Distribuye. Globo. Tapiti SRL. Le garantiza seguridad. Respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso. Negocio. Infórmese. Al 648 293. O pida cotización a Tapiti. Quien bajo informe. Tapiti.com. Punto. Pirega. Camins. Te brinda soluciones integrales. De energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad. Confiabilidad. Y garantía de los grupos generadores. Camins. Ingresa a camins.com. Punto. Pirega. O acercate a nuestras oficinas. En aviadores del Chaco. 2980. Comunicate al 603 350. El 51. Camins. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo. Tenemos un nuevo espacio. 10 minutos del centro de la ciudad. Sobre la famosa calle Moreira. Con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521 204 236. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Lesterando fue citado Ángel Lucena. El futbolista de Cerro Porteño. En lugar de Andrés Cuba. Es lesionado. Juega el partido con Cerro Hoy. Luego el viaje para sumarse a la selección. Paraguay juega el viernes. Ante Miratos Árabes. A las 13 de nuestro país ese partido. Y posteriormente. Anteriormente el 23. Perdón. El 27. El partido ante Marruecos. A las 15 de nuestro país en España. Para qué comprar se puede alquilar. Renta más una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Acompañando tu progreso. Estamos en Luque. Ciudad del Este. Fernando de la Mora. Teléfono 634 544. Renta más una herramienta más en su obra. Los Pancho Sopiza. Siempre salen bien en cualquier ocasión. Y combinado con todo. Pancho Sopiza. Juega con todo. Llegó el yogur con cereales de la pradera. Perfecto para el desayuno. Postró la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La pradera lo mejor en Lácteos. El VAR en un partido. Como el seguro de caución de Rumbos. Que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente. Y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro. Llamando al 449488. Visitando rumbos.com. Punto P. Rumbos. Toda una vida con vos. Centro de materiales. Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería. Todo para el profesional. Ruta Coronel Franco. Barrio Primavera. Concepción. Teléfono. 0971830 008. Centro de materiales. Santa Rosa. Grupo Grish. Mamás de 25 años. Nueva Servicios. Grupo Grisma. Tu preferencia. Nuestra Fortaliza. 13-11. Enseguida el porcentaje. Gustavito creo que para el segundo partido. Ya está preparando la música de Cerro. Sí, porque... Gustavito. Y yo creo que sí. Porque... Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. ¿Qué... ¿Qué tiene a favor 2 hoy para complicarle a Cerro? ¿El tema de la cancha o algo más? ¿Algún argumento más tiene que tener? La acción de pelotas paradas trabaja bien. No se obturre. Por lo menos lo que me tocó observar depende mucho de eso. Y alguna situación que pueda encontrar en Cerro. Alguna duda en defensa. Es... No seas malo, Gustavito. Que igual. Porque preguntó por Pablo Da Silva. El que la está escuchando por Twitter la está escuchando. Pero versión radio no. Es cierto, Pablo Da Silva... ¿Qué pasa con Pablo? ¿Está lesionado? No, pero que políticamente se le complica. Con su ausencia. Esa es una realidad. Ah, lo vi bajo muchos partidos a Danilo también. Sí. Con muchas complicaciones. Este... Y eso muchas veces ya después genera un contagio... Sí. Este... Masivo. En cuanto al desarrollo. Al trabajo que puede hacer un equipo en el sector defensivo. Danilo tiene Aldo Vera. Que tiene buen recorrido. Y... Arriba un poco la fuerza de Dionisio Pérez. Que otra vez es titular. Con... Batallini. Pero... Coincido con Niño. Fuerza en pelota aérea. Eso sí. Después alguna jugada. Volumen de juego de repente. Le cuesta. Le está costando. Más ahora tratando de adaptarse a la nueva idea del... Del técnico Maréco. La hinchada de la paella. Lo sabe no hay solo sin Choriquezo Shorty. Que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa. Claro del Choriquezo Shorty. Disfruta siempre del mejor. El auténtico. El original. Choriquezo Shorty. Con la calidad de la cooperativa Chortyzer. Soñar sin parar. Buscas potenciar tu negocio. Podés alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancovo. Con tasas y plazos especiales. Suceso análisis y aprobación crediticia. Disponible en Guaraní a 100 dólares. Conoce más sobre esta y otras ventajas en Bancovo.com. Y Bancov 10 años sin parar. Después podemos ver con la gente del 12 también. Qué reporte hay en temas de entradas. Porque hicieron venta anticipada. Sí, venta anticipada. Inclusive se vendieron a la oficina de Cerro Porteño. Yo creo que vamos a tener buen marco en Itagua hoy. Y a partir de este horario ya está dando en venta allí en Itagua. El partido de primer turno, digo, como horario en sí complica entre semana. Porque mucha gente todavía en la oficina, en el trabajo. Pero 19.15 para la gente que vive allí cerca de la cancha del 12. Que habitualmente no ve a Cerro por una cuestión de distancia, de horario, de trabajo. El trasladarse a la capital. Los precios para dar a conocer las entradas. Gradería es tanto local como visitante 30.000. Platea 50.000. Y preferencia 70.000 guaraníes. Ya se están vendiendo en el estadio a partir del mediodía en Itagua. Para aquel que va llegando al estadio en la previa ya puede hacer su compra allí. Inclusive se llegó a vender el día de ayer en la Secretaría de Cerro. Ayer y hoy en Cerro. Ayer ¿cómo estuvo el panorama, Víctor, en cuanto al porcentaje? Y en cuanto al porcentaje, ayer dos puntos hizo Jorge. Uno hizo Francisco. Jorge dos puntos. Sí. Uno hizo Denis. Y ¿quién les habla? Cero. Dos puntos. Y eso que no confías. Tengo una rima de ni ayer. Y cuando... Justo, bueno. Justo, bueno. Como pasa, exacto. Pero vos estás... ¿Qué cosa? Fecha tras fecha... Así está la tala. Pero vean a Víctor, ¿vos querés repasar la tabla igual? ¿Te animás? Sí, sí, ¿por qué no? La tabla... El dolor en el alma. No, no se le da a niños que lea. Francisco, yo fue 37. En el Emi 35. Jorge Sosa 30. Y Víctor Villaló 26. Así quedó la palabra. ¿El puntero tiene? 37. 37. Y el último... 11 te sacan, pero Víctor. 11 de abajo. Pero... Despacio, tranquilo, espacio, tranquilo. Así ya me pasó una vez que iba ganando... ¿Te puedo felicitar, Pancho? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Paso a paso, diríamos, pasame. Bueno, el partido de hoy, el primer turno es Sol Resistencia. En Villa Liza. Sol de América Resistencia. O sea, escucha, Gustavo, ahí tú te queremos más. No, no, no. Dale canción. Anti-mupa. No falta mucho. En Villa Liza. En Villa Liza, 16.45. Este... ¿Los Jorge? No, Francisco. ¿Quién ha estado ahí? Los Jorge. Los Jorge. Los Jorge, 16.45. Sol Resistencia. El primer partido de la jornada. Sol Resistencia, Sol Resistencia. Denis Caniza. 60-40. Sol Resistencia. Víctor. 60-40. Sol Resistencia. El partido en Villa Liza. Niño Jorge. 60-40. Sol Resistencia. 60-40. 60-40. Francisco López. 50-50. Venía a abrir este héroe porque vuelve el LG Week. Escuchá esta oferta. TV LG de 32 pulgadas. Smart. Precio normal 18. Pota de 274.000 guaranías. Ahora precio LG Week. 17 cuotas de 154.000 guaranías. Contactanos en el WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. Ingresa a Bristol.com. Pirega. Nueva crema limpiadora Furia. Especial para el uso de arena en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar. Cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontrarlo ya en tus puntos favoritos de venta. Furia, tu aliado contra todo tipo de sociedades. Con el sello y garantía de Base Base. O sea que según ustedes no hay caso con resistencia hoy. Eso no mostró mucho en el debut de Mario Jara. O con derrota. Sí. Le está costando a resistencia. Creo que hoy para mí levanta un peldaño pero no le alcanza. Bueno. 12 cerro. ¿Qué piensa? ¿Gustavito? No, pero... Bueno. 12 cerros. Cuidado, Luis Eustá. Cuidado, Luis Eustá. Cuidado, Luis Eustá. Cuidado, Luis Eustá. 12 cerro. 12 cerro. 12 de octubre, cerro porteño. Niño Jorge. 40 a 60. 12 de octubre, cerro. Dennis Caniza. 40 a 60. 12 de octubre, cerro porteño. Francisco López. 40 a 60. 12 de octubre, cerro porteño. Víctor Villalba. 40 a 60. Le va a costar pero se las va a ingeniar. Creo. Siempre hay un... Y la verdad con... Es que... No veo fácil el panorama. Pero creo que... Se va a ingeniar. La Agrícola, Cerro, Seguros y Generales. 7 de edad en Seguros. Adelante, Mariscalobes. 53, 77. 7 teléfonos, 609, 509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella Puchupe, Quitadol. Tener tu noto propio es posible en MC Inmobiliaria. Tienes un 10% de descuento en todas las puestas de la urbanización Paisajes del Mondaú. Ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguidas en redes sociales de MC Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica. En una edición histórica realizada en Paraguay los Oceavos Juegos Sudamericanos 2022. Con participación de 15 países, 34 deportes, 7000 atletas y oficiales. A su 2022. Del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos. Joy, Joy, Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano. Ingresa a chevrolet.delazubera.com. Punto Pígricas de la Súpera. Vamos, tu chevrolet. Saludo a César. Dado su opinión sobre Olimpia también. César Orrego. ¿Verdad, Víctor? César. César. Césarito. 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 Saludo a Roque Cubilla también. Hoy manda, el ingeniero, manda salutaciones a todos los ingenieros agrónomos del país en el día del ingeniero agrónomo. Así que felicidades en el día a todos los ingenieros agrónomos. Nombre de Roque Cubilla a todos los ingenieros. Sí, contento, feliz, está disfrutando de la punta del ingeniero. Sí, sí, sí. Bueno, si es que... Las felicitaciones. Y ahí el ingeniero agrónomo. Todo el ingeniero agrónomo. Que me gusta la noche, me gusta algo chinchón. Sí, sí, sí. Está contento el ingeniero. ¿Cómo cantante? Excelente ingeniero, sí señor. ¿Verdad? Ese es el mensaje de Pígrimas. No, no, sea malo, Gustavito. Busca solución para tu calvicio caída de pelo. Hey, recobere. Empresa líder en medicina capilar. Carta ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. En todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscás disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguínos en redes sociales arroba luomo.y en Facebook e Instagram. Luomo. Vistiendo a caballeros desde 1981. Wilmar SRL Electro. Místicos, molejones y perfumes únicos. Dos locales, casas centrales, vellana, casi, arreditos, tomás y asunción. Sucursal en Lambaré, Veneca, Ciquelambaré, Cacipanchito López. Teléfono 607-731. WhatsApp 0981-543-543-543. Wilmar SRL. Ferro parece a con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro parece a estamos. En Avenida Fernando de la Mora, Esquina Morte. Sucursal en Artica, Cacipanchito Martínez. Teléfono 227-37. Aloche, Ferro parece a 39 años construyendo contigo. Repaso de los que se vendrá hoy, dos partidos. Primeramente en Villa Elisa Sol de América Resistencia. En minutos también el repaso de la Intermedia. Pero antes, en Itagua, 12 de octubre, Cerro Porteño, 1915. Pechumilas, crujientes, doradas, nutrientes, muy fáciles de cocinar. Buscándose la sección de congelados de los supermercados y puntos de venda del país. Pechucón, paraguayo, como vos. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero a Postala. Te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.postal.la para enterarte de todas las formas y partidos que te pueden transformar en el Big Box a Postala. Ganar lo cambia todo. Si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios de la caja mutual. Matrícula gratis presentando constancia de estudios. Tu primera tarjeta de crédito cumpliendo mínimos requisitos. Promo válida. Hasta el 24 de septiembre. Mi futuro de primavera está en Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la categoría intermedia. Se puede ir definiendo todo el fin de semana en la categoría intermedia. Atractivos partidos. El de Trinidense 2 de mayo, por ejemplo, el día domingo 10 de la mañana. Mismo horario, 3 partidos. Luqueño Colegiales, Trinidense ante 2 de mayo. Y Martín Laredesma, San Lorenzo. En Paraguay, Pireles, el centro de teleomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marendra Calón, Soñambuesia 3 de encarnación, Coronel Vídez, Santa Rita. Pireles, el centro teleomático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en farmacias, Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, hace tu pedido. Al 627-7000 en farmacias, Catedral. Vamos a cuidarte. Proba cerveza artesanal Arturo. Una cerveza hecha para vos. El viernes arranca la fecha con el duelo independiente 3 de febrero. Siempre hablando de la intermedia. 17 horas en el Ricardo Gregor, independiente de Campo Grande, 3 de febrero. Por nuestro mes aniversario, hasta el domingo 25, podrás llevarte combos con descuentos increíbles en televisores, heladeras, hornos, aires, ventiladores y mucho más. Y anda entrenando que se viene la gran corrida Tupi-Arambo 2 por los 26 años. Apurate que los cupos son limitados. Enterate de todos los detalles en las redes sociales de Tupi. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor. Que se adhieren a tu motor, encontremos los mejores lubricantros del país acordados a Castrol Magnatec. Y anda tranquilo. Día sábado, en el JJ Vázquez, todos los partidos que definen la zona, abajo, Santaní, será local ante River, 10 de la mañana. Apoyos a amanecer de provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más rico, más saludable. Apoyos a amaneceres para Valle Nuestro, producido por Granjeros Campo Grande, S.A. Las SUV, gas, tractores, instrumentos, agrícolas, LS, tractores, generadores, LS, poco, te esperan en el showroom de TLC Motors, S.A. Ingresa a tlsmotors.com.py y agenda tu visita a TLC Motors, S.A. La vida es ahora, ponete prudo en Sidale, júcatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete prudo en Sidale. Preservativos, prudentes, más de hacer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribimos al 0984-324-633. Ingresa a Vemaisflores.com, regala amor, regala Vemaisflores. El sábado 10 de la mañana en el Estadio San Francisco de Asís, en Sirenate, irá a Terá, recibiendo a Guaraní de Trinidad. En Mundo, construcción, encontrará coparto, baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanantos, azulejos, greferías y mucho más. Hace tu pedido el 0994-493-456 y 02121-211-099, Mundo, constructora, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba al combustible en una moto? ¿Quién tenés la solución con una Quentón? ¿Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible? Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-1010, 1010, hecha con más respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos es por décimo año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos estos momentos a Santa Elena, bravos, con dedicación desde 1942. Saludos para el colega Walter Rabinovich, reporta sintonía, pronocida vía TV. Allí vamos vía audio en el canal 18.3. 18.3, allí sale el... Walter, sí, Walter Rabinovich. Saludos para él. Está siguiendo en la versión TV, audio de Monumental en el canal 18.3. ¿Buscas calidad al mejor precio? Venía Giga, aparte de tu vida encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y tu familia. Giga, aparte de tu vida, seguinos en Instagram y Facebook como arroba GigaPy. En Shell bajamos el precio, Shell te ofrece las naftas de más alta calidad, pero con el mejor precio porque podés cargar todas tus naftas a 150 guaranías menos por litro. Shell V-Power, Shell Formula Super y Shell Formula Regular, todas a 150 guaranías menos por litro. Shell, por todo lo que cargas importa. En Asushead cumplimos 25 años detrás y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiado de Asushead, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional desde hasta un millón de dólares. Entrate más, contactanos al 0993-400-094. Cuidamos de vos y tu familia, Asushead, toda la vida. Concribe un oyente fanático de Independiente, cierto, es verdad. Hoy está de aniversario, 97 años Independiente de Campo Grande, que está en la categoría Intermedia. Fue al viernes, ante el 3 de febrero, Independiente de Campo Grande. Muchas felicidades. No pudo ayer. Para todos los aficionados de Independiente, los directivos que nos recibieron muy bien la última ocasión que tuvimos ahí con el clásico La Lupa. Muy bien. Sí, a su presidente, al vicepresidente, a todos. Así es que muchas felicidades. 17 años. Excelente. Jorge Martín Núñez, en la conducción técnica. Elegir el director amístico, esto que para tu cocina, la verdadera, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Bartala, mejor batería de propósito de alcance. Elegir rendimiento dura, brindar garantía de 12 a 18 meses. Bartó, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguir en las redes sociales como arroba templeparaguay. ¿Cuándo Alberto Acosta? Se deberá aguantar y debería acompañar esto. Ahora, si es que tenemos dinero, bueno, no nos gusta más juguero. Juguero, acá tenés tu dinero. Lo siento mucho, hiciste una campaña excelente con nosotros en la Libertadores, el año pasado, ¿verdad? Pero en este momento el presupuesto del club nos obliga a venir a hablar, a conversar y tratar de llegar a un buen puerto. ¿Hay atraso con él en lo económico? Sí. Presidente, entonces, tomando como referencia esta situación, se aprende también, y fue un error, hacer un contrato largo cuando el costo del presupuesto del técnico es muy alto, presidente. Digo eso porque uno no sabe el resultado, nada garantiza el resultado, y cuando hay una cláusula, o sea, cuando hay un proceso largo de dos años y el sueldo es elevado, muchas veces es un error cometer, se comete un error así también. Me hubieras hecho esa misma pregunta el año pasado cuando llegamos a la final. No. Entonces. Y por eso dije el resultado, por eso dije que el resultado manda. El resultado, entonces, sabíamos lo que es juguero, lo que hizo con nosotros, era lo que consiguió con nosotros, digamos, Copa Libertadores, la forma de trabajar, que es lo que más, creo que acá, es muy importante que hay que mirar, que él baja la línea desde la primera hasta la sub-6 que tenemos en la escuela de la fútbol. Entonces, eso es muy importante y es un proceso donde se deja un legado. Ahora, podemos usar un técnico para que nos dé el resultado un medio año, pero después empezamos a tener problemas. No tenemos el resultado en el proceso de las inferiores y ahí empiezan los problemas mayores. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber mirar. Yo confío en él, pero también tengo que mirar lo que es el presupuesto del club guaraní, por la cual yo vine a plantear a ver qué salida le podemos dar. ¿Cómo está económicamente el club, presidente, y decía, lo que se le debe a guaraní, de Robert Rojas, de Roberto Fernández, de Josué Colmán, esa plata ya llegó al club, se está esperando, hay esa plata o ya se gastó esa plata? No, yo creo que ya llegó, del que no viene, el que teníamos esperanza es de Roberto Fernández. De los otros se iban llegando, lo que vino en la segunda parte de Robert ya no era el club guaraní, porque guaraní tenía un porcentaje de 50% que ya había cobrado anteriormente. Pero eso no alcanza, porque eso te van pagando por cuota en unos dos años. Entonces, si vos tenés plata junta, se puede trabajar mejor. Pero esto no es así. Y después, nosotros vendemos jugadores. Robert Rojas, dos millones y algo, ¿verdad? Podemos vender a otros jugadores un millón, pero nuestro presupuesto era cuatro millones y medio, cinco. Tenemos que tratar de sacar algún préstamo para tratar de seguir peleando. O bajar todo el presupuesto y hablar bien con toda la gente porque, bueno, este es nuestro presupuesto que pongo este año, pero es media tabla para abajo, muchachos. No fue durante los diez años que estuve. O doce o catorce, ¿verdad? Siempre estábamos peleando en los primeros lugares y siempre teníamos que poner más de lo que era el presupuesto. Entonces, ahora, después de esta pandemia, jugadores que se desvalorizaron porque no nos vamos a un mundial, la selección está muy bajo. Y, aparte, todo este problema mundial, con el problema de Choco, que no venden dinero. Entonces, por supuesto que, mira, ni que recibe por venta de jugadores, ¿cómo será otro que no está vendiendo? Juan Alberto Acosta, gentileza Tigo Sports. El tema es económico y allí apunta la charla con Juguero. O si no, no hay manera. La cuestión económica. Y ya lo decía el niño Jorge, esto después se plantea con la comisión directiva. Sí. Y aquí la pelota pica en campo de Juguero, es lo que uno entiende. Claro. En este momento. Ya se habló con Juguero y Juguero también ahora va a trasladar lo que Juguero respondió a la comisión directiva. Pero está ahí. Pero es con una reducción de salario, eso sí. Hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Cruter, guiando tu economía desde 1981. Probá hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones. Ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Cardenhouse, una compañía Megalabs. Seguro que le conviene, seguro. Sechaco, Merez, que lo pesca. Así, corona del cabrero a teléfono. 605600, seguro que le conviene, seguro. Sechaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso. 1.400 millones, más un departamento y un auto cero kilómetros en el grandioso Subaru STI, CNT Sheporemoy. Volvió la promo jugada y ganada de supermercados Stock. Con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Comprá productos en promoción y contofactura. Ingresá a stock.com.py barra gana. Hay vales de 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los lugares de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que pase su momento placentero, disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como arroba Joseph Barber oficial. Más de la fecha 28 en la categoría Intermedia. Juegos clave por su permanencia. Y teño el día sábado será local ante Rubio New 10 de la mañana en Ita. Kia te llevo el mundial de Qatar. Kia te premio con uno de los cuatro paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante. Todo pago, solo tenés que realizar un test trade del modelo All News Portage. En las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y conexiones en Kia.com.py. La final de la Comebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Cargar los códigos ocultos en los cupones de los packs en promo.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Comebol Libertadores. Fiesta de la Primavera en Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la Primavera en familia. Con show en vivo, DJ, pizza, corrida, música retro, karaoke. El domingo, los siguientes juegos luqueños, colegiales, serán el Feliciano Cáceres, 10 de la mañana. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB. Más cerca de acumular mejores para sorteo premios increíbles mensuales. Una compra que vale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Más cerca. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lacto Landa, sin duda alguna, Lacto Landa ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país. Lacto Landa, la marca número uno en Lacteos. La Paraguay Imobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Yambut. Urbanización, parques del sur, 1 y 2. Con empedrados servicios básicos en puertas, sin entrega inicial, financiación propia. Hasta 130 cuotas, sin posiciones midiata, comunicata al 413-7000. La Paraguay Imobiliaria, ISEA. Trinidense, 2 de mayo, en el Martín Torres, 10 de la mañana, el domingo. ElectroBank cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Keg, Kwanke o Atlas. Y genera cupones para ayudar al camionazo Speed de ElectroBank. Llamando a sus escribinos al 021-519-3000 o cercate a la sucursal más cercana. ElectroBank 15 años, mejorando tu calidad de vida. Diego Fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica, sabrizada, lista para tomar con fiesta. Olvídate, preparar, empezar a fiestear. En el remarque, en este mes tienes 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Con tu tarjeta de crédito Itaú vas a encontrar carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. El remarque lo que la fábrica no te dio. Más de repaso de partidos. Martínez más San Lorenzo. Igualmente el domingo, 10 de la mañana. San Lorenzo está a 4 puntos de Luqueño. Copetrol lleva energía cada rincón del Paraguay. Además, en la mente de cada paraguayo, Copetrol cumple y festeja 8 años recorriendo kilómetros. Siendo los número 1, gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad de Leyes. Estos patrónes, baracol, sin porción de cuero, casco, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Super carretera, camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570-Indalco-SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero, 29 más majo. El mayor tiempo te espera la mayor seguridad. Llámanos, a los 6.88, 6.600, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Más de repaso de partidos. El lunes se cierra todo con el juego. Fernando de la Mora, pastoreo. Fecha 28 intermedia, lunes 14.15. Fernando de la Mora, local, ante pastoreo. Destapó un grito de gol con Coca-Cola. Puedes llevarte y ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo. Para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, la de masa. De miles de premios, masa. Ingresa al código o las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promopareza.com.pirega. Coca-Cola, la magia de creer. Clear Men te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anti-caspa. Clear Men, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más de efectividad contra la caspa. En Toyotoshi, ese año nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención. En nuestro taller es un cielo sábado y domingo. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app de taller Toyotoshi o en la web de Toyotoshi.com.pirega. Miliempeño, venta de arreglos y huellas sobre el platampeño. Mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Miliempeño. Subita el Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde 295 dólares con un bono de 3.000 dólares. Con transferencia incluida, 3 años de seguro, servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay en la web jeep.com.pirega. Jeep, hay uno solo. Los amistosos para el viernes de selecciones sudamericanas. Aquí me pasa Gerardo la agenda. Juega Ecuador. Hablamos del viernes, sí, el 23. Juega Ecuador contra Arabia Saudita. En España juega Uruguay contra Irán en Austria. Brasil ante Ghana en Francia. Y Argentina va a jugar ante Honduras en Estados Unidos. Argentina quería jugar contra México en principio, pero después cuando se hizo el sorteo, justo coincide que están en la misma llave. La selección de Argentina con la del Tata Martino. Entonces, buscó otro rival, otros rivales en este caso, contra Honduras y contra Jamaica, los amistosos de la Argentina. Saniceri y Clau Colson, un paro de potencia en la industria paraguaya para poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores sumo sacrales. Saniceri y Clau Colson. Guiñanos en redes, arroba saniceri, arroba claucol paraguay. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, Esquina de Geyala, teléfono 319-0000, con salud protegida y disfrute mucho más en la vida. Acero y fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos, y esta huella representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, neumático, con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día, punto, Farma, aprovechadas hasta el 25 de septiembre, las superofertas por el mes aniversario, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país, en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además, tu economía. RubiLoca es la empresa Alarmas, que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tú serás querido, si lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate. Al 0982-2323-23, RubiLoca, Alarmas, estés donde estés. 13-37. Ya aprobaste suerteo, ingresa a Slot del Salon Line, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar a Slot del Salon Line de Soy. Vení al shopping mariscal y disfrutá la mejor gastronomía en una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping mariscal es el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol, Etidol 400-3buprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga, tenés 25% de descuento de la cuota, unos de las dos en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctorplan. Para más detalles, comunicate al 248-8500. Medicina Prepaga, SPS, abierta a todo público. Conocer All New Masters X30, que cuenta con 7 Airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes bus. Adquiere el tuyo con un bono de 1.000 dólares con cuotas desde 350 dólares o al contado desde 25.990 dólares. All New Masters X30, el arte de conducir. Llega a recuperar la Zeta Hombre, nuevo multivitamínico. Para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas, seguínos en redes sociales como Arrobar, Recopilar, Periga. Recuperar la Zeta Hombre, de ventas lejos en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol seguro, puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir contra su grado es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia el Sol seguro. Nacional 25, Libertad, Cerro 22, Olimpia 21, las principales ubicaciones en el campeonato. Cerro juega hoy su partido correspondiente a la fecha 12. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las situaciones Energy en cualquier punto del país. Visita la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay, que trabaja Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love, you are, ama como vos. Cansado de gotera, filtración y sumerad, SICA, soluciona tus problemas. SICA, líder mundial en impermeabilizantes, encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage arroba SICA para Waynateg. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visita Naciones Villana, 1759, Cacicuicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número uno en el nivel mundial representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo de especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes a domingos. Restaurante La Tarima. El Machetazo, ahora se llama La Horrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejora atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo, ahora y Sil, Ahorrazo. Que el aliento llegue a nuestros atletas este jueves 22 de septiembre a partir de las 19.30 horas. Sorinanía, Santa Teresa, Casi, Juansegal Vargas, Visión Banco, te invita a venir con la vidroja puesta para conocer a los atletas que van a representarnos en los juegos a su 20-22. Te esperamos, Visión Banco, más y tales más humanos. Sigue en zona de descenso, Meliano, General Caballero, eso no va a variar porque aún perdiendo el 12 de octubre hoy seguirá fuera de zona de descenso. Ya probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo y el pack contiene una botella de Fortin etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica carriendo hasta 10 tiragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Tus electores, Médicos, deben ser Jam, Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye el globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y crédito, debilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese. Al 648-293 opida cotización a tapitica en bajo informe tapiti.com.pirega. Camins te brinda soluciones y energía para todo tipo de negocio. acercate a nuestras oficinas en aviadores del Chaco 2980 comunicata al 603-350 al 51 Camins. Energía para un mundo que no se detiene. 13.40 enseguida lo de Emilio Adair, lo de Juan Alberto, el momento de Guaraní, la actualidad, el tema es jubero, la cuestión económica. En la ciudad de Villeta contamos con el espacio disponible ubicada a 5 minutos de Guanabarilla, 10 minutos del centro de Villeta con zona residencial, servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600 La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Renta más, normalmente vas en su obra, siempre cerca tuya acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad de Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta más, normalmente vas en su obra. Para la previa del Aster Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizzas juega con todo. Llegó el yogur con cereales de la pradera, perfecto para el desayuno, postrón la merienda, la pradera, lo mejor en Lácteos. Con Rumbos, César y Seguros tienes un servicio integral de policía enseñada para cada momento de tu vida, consulta llamando al 449-488, Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales, Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, frontería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales, Santa Rosa. 13-41, Grupo Crisma, más de 25 años, junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parella lo saben hoy a todos en Choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara del Choriqueso Shorty, lo auténtico y lo original, Choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos Pymes de Bankop con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia disponible en uranías y en dólares. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bankop.com.py Bankop, 10 años sin parar. Emilio Daer, Juan Alberto Acosta, la actualidad de Guaraní, la cuestión económica, reajuste, tiene que ver con Jubero, a ver qué pasa. Primero, lo de anoche, el resultado, triunfo de Guaraní, jugando en casa, remontando un resultado adverso, qué opinión tiene de lo que fue lo expuesto por Guaraní anoche en Tolimpio. Y muy contento, muy contento sobre todo de cómo sucedió el triunfo, es ciertamente bastante peleado, ¿verdad? Pero esto da a entender que tenemos un equipo, un papel de muy buen nivel, de jugadores de gran jerarquía y que de hecho pueden demostrar y lo demostraron así como anoche. hemos tenido la desgracia de tener un penal en contra y un penal a favor errado. Pero a pesar de que eso nos repusimos y ganamos el partido, eso es digamos que señal clarísima de que el equipo pues este equipo necesita un fuerte desempeño anímico. Estamos consiguiendo triunfos, estamos consiguiendo buenos resultados y no solamente buenos resultados, sino que estamos consiguiendo un momento muy buen fútbol y eso queremos digamos que un poquito incentivar y eso queremos restantar. Este plantel da para mucho más y de hecho lo vamos a conseguir, lo vamos a pelear hasta el último minuto, las últimas fechas para que Guaraní de vuelta de donde tiene que estar. Nosotros tenemos de vuelta el truco todo el esfuerzo del club a mejorar esta situación deportiva fundamentalmente. Eso en este momento nos está costando mucho desde el punto de vista financiero y sobre todo desde el punto de vista emocional nosotros tenemos que darle a nuestro plantel la tranquilidad necesaria y con respecto a las declaraciones de mi compañero de directiva nosotros tenemos en general yo personalmente tengo un criterio democrático o sea cada uno podemos pensar como entendemos las cosas y podemos expresarnos de esa forma nosotros nosotros siempre sometemos a consideración de todos la decisión es importante y en algunos casos hay coincidencia total y en otros casos no pero son voces en disidencia que son absolutamente respetables respeto pero algunas opiniones no comparto entonces eso es válido absolutamente al menos de mi punto de vista pero usted llegó a charlar con sus compañeros de directiva porque ayer por ejemplo Jubero se mostró algo molesto en conferencia decía si la gente quiere hablar conmigo si hay cosas que no están de acuerdo que vengan estoy todo el día en la cancha no es muy lejos para llegar meterse a la cancha y hablar conmigo o sea demostrando que como que le incomodó ciertas declaraciones en su contra en contra de su trabajo creo que se ha hablado de más para de puertas afuera cuando creo que creo que las cosas se tienen que resolver de otra manera creo que yo estoy todos los días en los entrenamientos he intentado decir cosas que no son que no son ciertas y bueno la verdad que bueno hay que hay que hay que afrontarlo como viene yo vine para un proyecto a dos años sabíamos que en un proyecto hay momentos difíciles hay momentos buenos y bueno estamos en un proyecto donde están saliendo muchos jugadores jóvenes donde jugadores que el año pasado estaban en la reserva y en la sub-19 hoy están siendo importantes dentro del equipo y bueno yo vine para eso voy a continuar haciendo lo mismo para lo que vine y creo que si hay algún tipo de inconveniente en el camino más corto yo trabajo aquí todos los días llevamos dos semanas cada semana tenemos dos partidos estamos todos los días aquí en la cancha entonces lo que no acabo de entender es que se hable de puertas afuera y no se hable de puertas adentro creo que hay que hay que estar a la altura de las circunstancias creo que que es que es muy corto el camino de venir aquí a la cancha y hablar si hay alguna situación y nada más como te digo yo vengo a un proyecto voy a seguir en el proyecto y nada salvo que que el de arriba diga lo contrario si cambian las normas del juego habrá que acatarlas yo creo que estamos trabajando siempre como grupo quedan muchos partidos por delante y como te digo estamos potenciando muchos jugadores de la casa se ha reducido prácticamente el 50% del presupuesto hay muchas situaciones que yo podría hablar y prefiero callarlas para no crear más más incomodidad y nada más nada más como te digo lo que me gustaría es que que sea una situación que la conversemos a nivel personal y no y no empezar a decir cualquier cosa por la radio porque si no al final creo que nadie va a salir beneficiado y el más perjudicado de todos va a ser el club usted llegó a charlar con sus compañeros de directiva dándole su punto de vista escuchando también lo que ellos piensan bueno la semana pasada yo estuve de viaje por el exterior ciertamente estuve comunicado con mis compañeros en algunos casos y por supuesto no 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 escuché algunas al menos leí algunas declaraciones de algunos compañeros pero yo estoy seguro que el profesor Juguero nunca habrá escuchado ninguna decisión mía referente a el más o buen manejo que él tiene de su trabajo yo estoy acostumbrado a digamos que a polemizar con los funcionarios del club ni con mis propios funcionarios de mi empresa vía declaraciones a la prensa eso de mi punto de vista es absolutamente no corresponde en absoluto cuando Juan Alberto dice tengo que hablar con él porque también está una cuestión presupuestaria del club está también el presupuesto del club ese es un tema importante también aquí y muy importante en este momento se tiene que entender que nuestro fútbol está cada vez más pobre y todos los clubes están en esas mismas condiciones yo creo que tenemos que recibir más dinero de la televisión en donde podemos trabajar mejor con el club con el plantel así que para cualquier equipo no solamente guaraní así que yo creo que ahí tenemos que ir mejorando saber aguantar y ver y acompañar esto ahora si es que tenemos dinero bueno no nos gusta más juguero juguero acá tenés tu dinero lo siento mucho hiciste una campaña excelente con nosotros en la Libertadores el año pasado ¿verdad? pero en este momento el presupuesto del club nos obliga a venir a hablar a conversar y tratar de llegar a un buen puerto ¿hay atraso con él en lo económico? si presidente entonces tomando como referencia esta situación se aprende también y fue un error hacer un contrato largo cuando el costo del presupuesto del técnico es muy alto presidente digo eso porque uno no sabe el resultado nada garantiza el resultado y cuando hay una cláusula o sea cuando hay un proceso largo de dos años y el sueldo es elevado muchas veces es un error se comete un error así también me hubiera hecho esa misma pregunta el año pasado cuando llegamos a la final no entonces y por eso dije el resultado por eso dije que el resultado no el resultado entonces sabíamos lo que es juguero lo que hizo con nosotros era lo que consiguió con nosotros llegamos Copa Libertadores la forma de trabajar que es lo que más creo que acá es muy importante que hay que mirar que él baja la línea desde la primera hasta la sub 6 que tenemos en Cualafú entonces eso es muy importante y es un proceso donde se deja un legado ahora podemos traer un técnico para que nos dé el resultado un medio año pero después empezamos a tener problemas no tenemos el resultado en el proceso de las inferiores y ahí empiezan los problemas mayores todas esas cosas tenemos que saber mirar yo confío en él pero también tengo que mirar lo que es el presupuesto del club guaraní por la cual yo vine a plantear a ver qué salida le podemos dar lo que se le debe a guaraní de Robert Rojas de Roberto Fernández de Josué Colmán esa plata ya llegó al club se está esperando hay esa plata o ya se gastó esa plata no yo creo que ya llegó del que no viene el que teníamos esperanza es de Roberto Fernández de los otros se iban llegando lo que vino en la segunda parte de Robert ya no era el club guaraní porque guaraní tenía un porcentaje de 50% que ya había cobrado anteriormente pero eso no alcanza porque eso te van pagando por cuota en uno o dos años entonces si vos tenés plata junta se puede trabajar mejor pero esto no es así y después nosotros vendemos jugadores Robert Rojas dos millones y algo podemos vender otro jugador un millón pero nuestro presupuesto era cuatro millones y medio cinco tenemos que tratar de sacar algún préstamo para tratar de seguir peleando o bajar todo el presupuesto y hablar bien con toda la afición deportiva bueno este es nuestro presupuesto pero de media tabla para abajo muchachos no fue durante los diez años que estuve o doce o catorce siempre estábamos peleando en los primeros lugares y siempre teníamos que poner más de lo que era el presupuesto entonces ahora después de esta pandemia jugadores que se desvalorizaron porque no nos vamos en el mundial la selección está muy bajo y aparte todo este problema mundial con el problema de Choco que no viene el dinero entonces por supuesto que mira que guaraní que recibe por venta de jugadores como será otro que no está vendiendo se tiene que hacer un reajuste en cuanto a los números del contrato de juguero y a partir de allí ver que ocurre o que tema puntual se va a tratar de juguero cuando repito cuando Alberto dice tengo que hablar con él porque hay una cuestión económica del club que tenemos que saber manejarnos también las cosas el fútbol paraguayo cada vez está más pobre yo le doy lectura que algo hay que corregir del contrato de juguero nosotros tenemos reuniones de comisión directiva en las cuales escuchamos opiniones de consenso y de disenso y en ese sentido algunos compañeros hacen declaraciones en la prensa de acuerdo a su opinión y bueno a veces molesta a veces no pero es una cuestión que le sucede en el fútbol hoy a menudo Presidente una pregunta muy concreta porque ayer había todo tipo de rumores en dos bocas aún con la victoria de Guaraní juguero sigue o no para el próximo partido él seguirá dirigiendo Guaraní el viernes por lo menos antes general caballero él sigue al frente en este momento el profesor juguero es el técnico del equipo principal del club lo que le dije de verdad la semana pasada yo estuve ausente del país esta semana yo volví el viernes verdad fue con el agente yo propio el regreso tuvimos el partido este fin de semana no tuve oportunidad de hablar con el profesor juguero y bueno pero es como de que en un momento dado podamos hablar sin ningún problema y el el presidente acotada por supuesto por supuesto que tiene este digamos vía libre para hablar con 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 el cuerpo técnico y con la gente que él considere necesaria hablar en el club sin ningún problema y su deseo particular más allá de todo lo que respetando y usted lo dice muy bien está Juan Alberto Acosta de por medio se va reintegrando de a poquito pero su deseo personal desde su punto de vista es momento de no tocar de que juguero continúe más allá de lo que se tenga que charlar nosotros estamos desde el momento que yo asumí digamos que esta presidencia interina nosotros estamos tratando de continuar el proceso de la mejor forma posible en algunos casos haciendo cambios y en otros casos manteniendo la estructura como estamos en muchos sentidos tanto la estructura administrativa como el departamento de fútbol etc etc incluso el plantel ustedes saben que nosotros hemos seguido algunos jugadores y hemos incorporado otros todo eso en la necesidad de mejorar obviamente la presencia de Federico Acosta ayer fue una cuestión casual de estar presente en cancha de guaraní para ver el partido es para un acercamiento a futuro de nuevo su presencia constante en el club guaraní ¿cómo se toma eso? el señor Federico Acosta en primer término un gran amigo en segundo término hemos comenzado con él un proceso hace muchos años cuando él asumió la presidencia después del señor porque Villalba es una persona a quien yo aprecio mucho y me está acompañando como un amigo a los partidos de guaraní nosotros creo que vamos a seguir haciendo lobo independientemente de que él sea o no dirigente él es un ex presidente del club y me merece total respeto y confianza en el equipo así que yo lo invito y estamos juntos ahí evaluando siempre todas las cosas y para mí verdaderamente es un referente muy importante en cuanto a consultas don Emilio gracias por su tiempo muy gentil como siempre un abrazo bueno muchas gracias a ustedes adiós Emilio Daer presidente en ejercicio de guaraní fútbol la fuerza de la marca llegamos a todo el país con la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio 107.9 de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio canindeyu de salto del guayra radio arandú de joteologio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio libera de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital monumental desde asunción capital de paraguay monumental AM 1080 radio futuro última hora lee la verdad presenta solo noticias dos minutos hora hora 13 y 58 minutos en la república del paraguay temperatura en asunción 24 grados este martes prosigue la reubicación de las familias que ocupan la plaza constitución de asunción las mismas están siendo trasladadas a refugios provisorios en la zona de la costa negra hasta tanto culmine la construcción de sus nuevas viviendas la policía logró la detención del sospechoso que habría iniciado un incendo de grandes proporciones en el mercado 4 el informe indica que el hombre fue identificado como Ernesto Daniel Arce Aguilera 15 personas fueron aprendidas por la policía en varias ciudades del departamento central varios de los aprendidos tienen antecedentes por varios hechos ponibles la policía realizó el operativo de control y prevención ante la creciente ola de inseguridad en Asunción y el área metropolitana cuatro trabajadores fueron rescatados por bomberos voluntarios tras el derrumbe de un depósito ubicado en el departamento central la estructura de metal y madera se dio aparentemente por el excesivo peso de las mercaderías depositadas varias compañías de bomberos trabajaron para rescatar a los trabajadores estos resultaron con heridas leves y fueron trasladados a un centro asistencial para ver